Que nos vayan dando solución a todos los departamentos, ministra, que bueno que puedo venir a la bancada, vamos. Esta es una bancada que está buscando fortalecer sus municipios, sus departamentos de la mejor manera, más en temas de carretera y temas de carreteras con los alcaldes que a veces nos exigen mucho de parte de nosotros para que ustedes nos puedan apoyar con él. Entonces, para ir avanzando un poco con el tema, vamos a esperar que haya un poco de curro en base a nuestra bancada. Vamos a iniciar, si quieren, buenos días diputados, bienvenidos, buenos días, con el diputado Maynor Mejía, de Chimaltenano, para que podamos empezar con su departamento, diputado, y de ahí nos venimos con todo, todo lo computeamos, y luego nos vamos así, así hay un orden, y vamos a avanzar. Viene la ministra, su viceministra de infraestructura, director de Covial, director de Caminos, FCS, sí, y su director de Caminos. Ok, entonces, para que tengan enterado quienes están presentes hoy, señores diputados, vamos a iniciar entonces con la situación programada. Muchísimas gracias, ministra, por haber venido el día de hoy. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, diputado. Diputado, su jefe de bancada, buenos días a los funcionarios públicos, que hoy nos acompañan, señora ministra, también bienvenida. Estoy viendo que estoy también, viceministro Edwin, perdona, invita a mí que había alguien de Caminos, si no estoy mal, les escuché que estaba el director de la presidencia, y director de Caminos. Bueno, primero, sean bienvenidos, creo que estamos como bancadas, estamos un poco preocupados, pero también ahora, por título personal, como diputado del distrito de Chimaltenango, preocupado también, señora ministra, porque tenemos muchos proyectos que al día de hoy están totalmente abandonados, parados. Y yo quisiera, como comenzar primero, porque yo lo escuché, usted hizo una visita al departamento de Chimaltenango, juntamente con tres o cuatro diputados del distrito. Y quisiera que primero, comenzando, si me pudiera dar un estatus de la carretera de San Martín a Coyaba, y che, señora primera, también el estatus de la carretera de San Martín con Malapete, que fue donde ustedes fueron a supervisar y lo que... Es por eso que lo que usted me explique. Y hay una carretera que para nosotros es muy importante, la carretera de San Miguel Pochoca hacia Patzum. Y aprovechando que aquí está el FSS, de repente él me puede dar información del proyecto de Centacrupa, ya a Chimasac. Creo que tenemos pendiente también un proyecto del casco de la parte central de San Miguel Morazán, hacia la cabecera del PECAR, Chimaltenango, también había otro proyecto. Y si no esté mal, había un proyecto en el casco de Chimaltenango, yo quisiera escuchar a la señora ministra cómo están esos puntualmente, en lo que siguen viniendo los compañeros diputados. Muy buenos días, buenos días a todos, buenos días a todos. Estamos aquí todas las instituciones representantes. En el departamento de Chimaltenango, les puedo comentar, yo fui específicamente a ver dos proyectos de los que usted mencionó. O sea, es la carretera que quedó suspendida, estaba suspendida por ocho años, la que es de Tepán a San Martín y lo Tepé, lo tiene la empresa Cianza. Cianza, yo me comuniqué con ellos y ellos anuncian que tenían una deuda de 40 millones de quetzales, que como no se les había cancelado durante cuatro años, el proyecto no lo habían. Tenían la maquinaria tirada, todo oxidado, terracería. Y el mes pasado, el mes pasado, se les dio dinero para ese proyecto, se les canceló 20 millones de quetzales, no hicieron nada. O sea, no hicieron nada, solo limpiaron sus máquinas, les fueron a dar un paseo, según me comentan, y luego no trabajaron en el proyecto. Yo he estado en diferentes departamentos del país, viendo proyectos de diferentes empresas. He llegado a detectar, en el caso este, de Cianza, que tomaron muchos proyectos y posiblemente la empresa no tiene la capacidad ni financiera ni técnica para ejecutar los proyectos. Porque, por ejemplo, ellos tienen el anillo del C-8, del C-50, el tramo 8, el anillo regional, que va a Descuinta, a Guanagasapa, y el proyecto está abandonado. Abandonado igual, aducen que por falta de pago. Yo, en lo personal, considero que es falta de capacidad financiera de la empresa de haber tomado tantos proyectos, porque ahora aduce que si se les paga del proyecto este de Tecpán y San Martín, ellos arrancan el proyecto. Y que entonces, si en el anillo regional no les han... Mire, o sea, unen un proyecto con otro y eso no debe ser así. O sea, ellos tienen que tener la capacidad financiera, si se metieron, pues, a tomar tantos proyectos, tienen que tener la capacidad financiera para hacerle frente. La comunidad, pues, obviamente está muy molesta, porque sí se cumplió el ministerio, el ministerio les canceló lo que se debió haber cancelado, y el proyecto no lo iniciaba. Fui a ver la escuela también. Estoy hablando de nuevas escuelas, pero también, ahí en Chimaltenango, que es la escuela de la Bicentenario de Parramos, y cuando fui a ver la Bicentenario de Parramos, igual, ¿verdad?, abandonada, ya con placa de inauguración, y la escuela no había sido continuada. Tendrán, sí tendría, sí mucho, un 40% de avance físico. En ese momento solo había un guardián, y cuando se les dijo que se les iba a cancelar el contrato, el contratista se presentó después como una anécdota. Se presentó con los diputados y le dijo, bueno, como la ministra anda demandando a todos, entonces me voy a poner a trabajar. Entonces se puso a trabajar, se puso a trabajar y ya casi terminé la escuela. Pero yo lo que veo es una falta de capacidad de las empresas financieras para poder haber tomado tantos proyectos, porque ese es el caso de Tepán y San Marquín, de Cianza. No sé, en el caso de Coyabá. Coyabá no tiene caminos, ¿no? Usted me comenta, creo que es un caso similar. Es un caso similar. Le voy a botar la palabra al director de caminos para que se pueda apoyar a la ministra. ¿Cómo se llama? ¿Qué buenos días? ¿De San Martín, izquierda? Sí, San Martín, ¿verdad? ¿Se llama San Martín? ¿De Coyabá? ¿Sí? Sí, y este proyecto no me parece bien listado, porque parece que ha estado extendido hace tiempo por parte del CEDE. O me parece que es de San Martín para Chumatán. ¿Ese sería, por ejemplo, el cambio de la ciencia sólida? Sí, es. ¿Y cómo es ese tema? Tengo entendido que está sucediendo por parte del CEDE. ¿Cómo se llama San Martín hacia el Chumaterango? No, San Martín hacia el Chumaterango. No, a Coyabá. Sí. ¿Pardon? ¿No? 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 Perdón, 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 subdirector, es el que yo acabo de hablar. Si quiere, diputado, esperemos un momentito, falta que venga el otro subdirector de caminos, que es alguien que tiene la presentación para poder darle... Vamos para ir en orden, para que nos vayamos en tema por tema, tal vez, diputado, si vamos al tema de caminos, de hecho, mantenándonos, acaba el tema de mantenando de caminos, luego nos pasamos al EPCS, si quisiera, soprovial, así nos vamos en orden y ustedes van teniendo la capacidad de verlo, en la situación está claro que es los veintidós, está claro que es los veintidós departamentos, nosotros estamos obviando la juramentación porque creemos que ustedes nos van a poder apoyar, solo vamos a esperar que va a venir el jefe de bloque, faltanse venir el jefe de bloque, entonces vamos a que ustedes nos van a apoyar, porque aquí la mayor parte de los diputados de nosotros, ministra, yo creo que usted lo entienda, son diputados distritales, son diputados que los alcaldes les exigen a ellos, al igual que a mí, que soy de Santa Rosa, que podamos darle solución a varias carreteras, entonces yo les pido por favor que con la mejor brevedad posible les puedan dar solución a las respuestas que ellos les están brindando, entonces seguimos, ministra, diputado, alguna... Sí, no sé ministra si me puede dar información de la carretera que se quedó en acudir a la carretera de San Miguel Cochuta, si pudiera dar información, y si no la tiene, yo puedo seguir y ya con lo que me respondió de la carretera de San Martín, San Juan Comalápe y Tepán, le puedo dar una respuesta, pero de repente, con parte de su equipo, que usted puede hacer las consultas para darme una respuesta, pero... Pero señora ministra, mire yo leo, primero, si no lo están fundamentando, yo creo que hoy no se respetan, porque no soy el jefe de la bancada, no soy el jefe de la bancada, no soy el jefe de los jefe, no soy el jefe de los jefe de los jefe, no soy el jefe de los jefe de los jefe, pero, sí es importante que lo que usted hoy esté platicando y lo diga sea lo real y lo concreto. Primero, comentarle que la carretera de San Martín, Comarapete, Pan, no es de hace ocho años. Escasamente estamos hablando que en el año 2020, acá en el Congreso de la República se aprobó un préstamo que ya estaba aprobado y prácticamente por ahí comenzamos a ver estas carreteras. Entonces, si no estoy mal, en el año 2021 se colocó la primera piedra y al día de hoy la carretera ha sido, por lo menos lo que he fiscalizado, Luis Perantera ya tiene el ancho de la calle, era una parte nada más que faltaba en el municipio de Tepán, pero yo realmente el tema económico, ministra, yo si no me meto, creo que es un tema que usted lo puede manejar, pero lo que sí le puedo aclarar, que el mismo presupuesto 2023, que hoy ustedes están, hoy tienen, porque no se aprobó el 2024, porque lastimosamente ustedes no lo quisieron aprobar, y hoy ustedes están pidiendo una ampliación donde ya se había aprobado en el año 2024. No suena muy curioso que por qué cuando ya estaba un presupuesto ya claro y se podía dar una ilusión, ustedes dijeron no, como discutido. Y hoy quieren, pretenden pedir un aumento de 16 mil millones más a un presupuesto para una deuda, que supuestamente no tiene fondos. Pero déjenme aclararle, señora ministra, que en el año 2023 tiene los mismos fondos de los 2024, y ahí está esta carretera. Entonces yo creo que es una parte de lo que usted tiene que ir. Primero, tener más información, porque venía a decir acá que es una carretera de hace ocho años, creo que no, creo que se confundió un poquito con la carretera de San Martín, y yo le pediría al ministro, yo sé que ya los 100 días ya pasaron, el amor ya pasó, oye, pónganse a trabajar todos, creo que han sido muy, muy, para no sentir una palabra ofensiva, han sido muy, no han sido coherentes con lo que han prometido de un principio. Porque yo le escuché, y usted es muy emocionado, que van a ser más de 500 remuneraciones de las escuelas, y al final son los 50, entonces mire qué triste, yo creo que en la emoción no tenemos que meternos. Y el día de hoy también le pediría así, por eso estoy pidiendo que el resto de los compañeros, cuando venga el presidente, pero usted, digamos, su jefe de bancada, usted lo puede juramentar a la ministra. Entonces, ¿qué estamos hablando de los diputados? Ah, va, entonces, pero, ¿a dónde quiero llegar? Entonces, si querés, mejor me espero un momento, porque yo sí quiero que ella me diga, porque realmente lo va a hacer bajo juramento. Ok, entonces vamos... Y para mí que, si los diputados queremos avanzar, que piden información, como estoy haciendo yo ahorita en este momento, no tan cada uno de ustedes, que es lo que queremos información, y cuando venga la juramentamos, ministra, porque yo creo que no es así, yo creo que el pueblo de Guatemala se merece respeto, y nosotros como chimateco nos merecemos respeto. Entonces, y pues sigo hablando ya con el momento que ya sea por la misma. Le vamos a dar la palabra, si quiere, al diputado Toto, para que avancemos con las carreteras de él. ¿No quiere que termine el horario? No, porque vamos a avanzar mientras viene la... Muy bien, muchísimas gracias, señor sujefe del bloque, señora ministra, compañeros diputados, funcionarios que el día de hoy nos acompañan. Pues yo quiero ser muy breve y conciso en aras del tiempo. Realmente, yo soy diputado del distrito de Toconicapán. Bueno, somos ocho municipios los que integramos nuestro departamento, pero hay uno en específico que tiene los menores índices de desarrollo humano, los mayores índices de nutrición, los mayores índices de mortalidad infantil y materna, y es el municipio más afectado por el puerredor CET. Y me estoy refiriendo al municipio de Santa Lucía, que es un municipio priorizado a nivel nacional por las circunstancias que acabo de mencionar. Lamentablemente, no hay acceso a hospital, no hay acceso a servicios de salud, no hay acceso a servicios de educación, por el motivo de que no hay infraestructura vial que pueda mejorar estos índices. En el año 2023 fue adjudicada la obra, y aquí la tengo, es el proyecto identificado con número 0302024, mejoramiento ruta RD. Solo, ya ya habiendo un poquito más de coro, vamos a proceder con la juramentación de ley. ¿Por qué? Yo creo que es nuestro jefe, yo creo que no ha venido, vamos a proceder con la juramentación de ley. Ministra. Arquitecta Diana Yasmil de la Vega Espinosa, de Furlan, Ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Ingeniero Edwin Rolando Caldón Arribas, Viceministro de Infraestructura, Viceministro de Administrativa, Director General de Caminos, Director General de Covial y Director de la FCS y todos los funcionarios presentes. De conformidad con el artículo 268 de la Constitución Política de la República, 4 y ley de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, hago su conocimiento de que toda declaración vertida sobre este caso será prestado juramento solemne de decir la verdad. Prejuramento que se le tomará para el efecto. Le solicito ponerse de pie y levantar la mano derecha a todos los funcionarios presentes. Señores funcionarios, juran ante Dios y por su honor de ciudadanos responder con veracidades a las interrogantes que se le formulen a las informaciones que brinden. Habiendo prestado el juramento de ley, le damos la más bienvenida a la bancada. Damos la continuidad. Muchas gracias, señor. Disculpe, señor bloque. Como lo manifestaba, creo que hay circunstancias humanitarias que debemos de tomar en cuenta en la ejecución de proyectos. Y ya lo dicen que la mejor manera de reducir desigualdad es invirtiendo en infraestructura. Entonces, lo manifestaba, es el proyecto identificado con el número que mencioné, que es el mejoramiento de la ruta RD-QI-09, tramo San Antonio y Loatendango, Quichel, y por ocasión, ruta RN-15, Santa Lucía de la Reforma, con el número de NOC, 1966-63-14. Quiero manifestarle que el ingeniero Álvaro Alfredo Goyar, no sé si está presente. No, ya no está. Ya no está. Ah, no, ahora el director entiendo que es su nombre. Carlos Zalatiela. Carlos Zalatiela. Me manifestaron por escrito que el proyecto se encuentra suspendido por derechos de bien. Sin embargo, yo he platicado con los comunitarios del municipio y no hay oposición a que se construya la carretera, ni hay problemas de derecho de vía. El proyecto presenta un 10.5% de avance, sin embargo, al momento de suspenderse el 1 de febrero del año 2024, pues está ahí, ya todo se ha cumplido con todo el proceso administrativo, ya tiene avance, sin embargo, ahorita que se encuentra detenido, la población como diputado distrital me exige respuestas. Yo creo que varios diputados, ya sea de Totonicapán o de Quichel, se lo han solicitado, señora ministra. Yo me uno a esa petición por motivos humanitarios, sino políticos, meramente, por las necesidades en las que se encuentra nuestro departamento. Quisiera obtener información, quisiera saber si se están haciendo las cuestiones necesarias, quisiera saber si ya no hay problemas con derechos de vida, y si se va, y cuándo iniciaría, como están bajo juramento, cuándo iniciarían los trabajos, o en su caso las cuestiones necesarias, y con quién puedo abocarme, y también para darle seguimiento a los que podamos conversar en diario. ¿Tiene la palabra, Mesa? Sí, claro, si mi querido Serratiero me puede ayudar con eso, solo comentarles que hay muchos proyectos que hemos encontrado que están suspendidos por derecho de vida, y yo he instruido a la Dirección General de Caminos que tiene un departamento específico de derecho de vida, el cual lo tenía desintegrado cuando tomamos la administración, que insistan en esto, porque es obvio que debe tener ante los derechos de vida negociados, y hay muchísimos proyectos que están así, que cuando ya empiezan los proyectos resulta que uno es el tramo este de la NIO regional, que yo les había comentado, igual está paralizado porque dicen que no tienen derecho de vida, entonces de nada sirve iniciar los proyectos cuando llegamos al momento del derecho de vida, pues tiene que pararse, entonces tiene que ser antes de la administración del derecho de vida, ingeniero Serratiero, ¿me les comento? Con mucho gusto, señor diputado, buenos días, este proyecto de luna de Quiché contra Tómicapán, es el mejoramiento de la carretera GRD-Qi-Cedulana, en tramo San Antonio y los de la NIO-Quiché, y colocación Ruta R115-Santa Lucía de la Reforma, que es una longitud de 9 kilómetros y medio, y actualmente tiene reportado un 10% de avance visa, y financiero, todavía no se paró, la empresa que está trabajando se llama Flodica, y tiene una supervisora que se llama Construzmato, el costo del proyecto es de 61.364.300 para el proyecto de salas, y como usted decía, hay problemas de derecho de vida, pero es que todavía seguramente lo decimos, está diciendo que ya se arregló, pero están en los trámites de todo el papel de lo que lleva, que es el trámite de la regla, ¿verdad? Muchas gracias, yo creo que a mi criterio no se tiene la información correcta de este tema, yo quisiera solicitarle señora ministra y señor director, una reunión posterior con los comunitarios, para que pudiéramos tener en realidad un aspecto claro de lo que está sucediendo en el municipio, yo entiendo que por su agenda pues es concitado, pero sí señor director, me gustaría que pudiéramos programar en este momento una reunión, para ver y establecer realmente, porque a mi criterio no hay problemas de derecho de vida. Creo que es lo más correcto, señor diputado, y cuando esté bien lo van a hacer, para platicar juntos. Yo le haré llegar por escrito a la solicitud de audiencia, para que podamos programar en base a su agenda, y muchísimas gracias por el tiempo. Tal vez ministra, a mi si me gustaría que avancemos en ese tema en las reuniones, porque hoy, al igual que varios, van a pedirle a ustedes, señora ministra, atiéndanos con los alcaldes, y que los alcaldes puedan ver, de parte de ustedes, del ministerio, muchos temas de carreteras que se han quedado, por el tema de derechos de vida, por ejemplo, el lideramiento de Jalá, es un tema que usted lo va a conocer muy bien, entonces a mi tal vez me gustaría que usted hoy, nos dejara una agenda establecida, para atender un día, a cada uno de los diputados, con sus alcaldes, y poderle seguimiento a estos temas, señora ministra, entonces, si se pudiera hacer la otra semana, y usted nos dice, mire miércoles, a partir de las 9 de la mañana, si mantenando a las 10 y media, va a entrar a Cotiapa, a las 11 y media, va a entrar a Zacapa, a nosotros nos gustaría, porque lo extendido que se va a armar la reunión hoy, va a ser bastante, entonces, si me gustaría que usted hoy, ministro, nos dé un día, donde nos va a atender, a varios diputados, con sus alcaldes, y que podamos avanzar en esos temas, y que estén, pues todos los encargados, de las diferentes direcciones. ¿Puede ser? Ok, sí, el viceministro me plantea, que puede ser un día, a la semana de tarde, si lo decanimos, para que se calendarice, por departamento, en el caso del libramiento de Jalapa, específicamente, yo fui a ver ese proyecto, del libramiento de Jalapa, y ahí se hizo correctamente, como debe ser, nos estaban entregando, todas las estructuras, de las personas, que estaban concediendo, ya los derechos de vía, entonces, ahí pues se va al revés, empezamos con, con los derechos de vía, y empezamos, a hacer la facultad, el proyecto, plantearlo, y a seguirlo, pero en estos casos, hay muchísimos casos, que están parados, muchos proyectos, por derechos de vía, porque lo hicieron al revés. Por eso es el tema, aquí hay una ventaja, que usted tiene diputados distritales, que tienen acercamiento, con la población, y les pueden ayudar a ustedes, como dirección de caminos, a solucionar esos problemas, de derecho de vía, y que van a ir caminando, para llevar un orden, porque vamos a llegar a Jalapa, vamos a pasar con el diputado, de Chiqui, para que sigamos con la situación, pero mire ministra, que alegre, aquí casi que todos los departamentos, ya están representados, aquí por sus diputados, y eso es lo que necesitamos, que usted nos pueda apoyar, en tema departamental. Diputado Menos Regín. Muchas gracias a su jefe, entonces hoy, que ya está la ministra, y su tipo de trabajo, juramentados, también le voy a pedir favor, a cada director del FCS, que si le pudiera el estatus, de la carretera, que se está trabajando, de Mórgenes, Montellano, San Pedro, y Eucatapa, Chimaltena, no es como el FCS, igual a que le hable, de Santa Cruz, van ya hacia Chimasar, que me cuente, cómo está el tanto, al avance físico, pues no va a este momento, sigo con la mesa, y cuánto le han pagado, a esta empresa. Señora ministra, regresando al tema, yo creo que ya está, por la mitad de la lástima, que no se quedaron las palabras, pero si las tengo bien presentes, como le quería, le vuelvo, de nuevo a explicar, este proyecto, de la carretera, que es de San Martín, y no te pegue, pasando por San Juan, con Lapa, y terminando el Tecpan, no, tiene ocho años. Usted me comentó, aquí en este proyecto, específicamente, que hay un saldo, de 40 millones, a una empresa, que se llama Cianza, si no estoy mal, usted lo comentó, yo realmente, no conozco que es la empresa, que les pagó 20 millones, y que posteriormente, diciendo que hoy se acabó la corrupción, y no sé qué más, pero está bien. Yo creo que, vuelvo a repetir, la población lo mira más indignante, el hecho que usted ha llegado, que te hayan limpiado las máquinas, que te hayan querido hacer, todo el mundo hizo su discursito, y solo se fueron, y al otro día, y luego vamos a hacer las máquinas. Entonces, mire, yo creo que el pueblo, especialmente la población, de Chimaltenango, creo que no, no deberíamos estar jugando, primero, si esta empresa, no es responsable, hay una fianza, para que ustedes se la ejecuten, herramientas tienen, tienen ministras, tienen como ustedes, sentar a esa empresa, y darle. Y segundo, el líder ministra, la población está cansada de mentiras, debe estar cansada de mentiras, y eso es lo que yo he dicho, miren, de verdad, ministra, yo creo que los diputados, de cada distrito, tenemos que ser bien responsables, porque bonito es tomarse una foto, hacerlo en vivo, y todo lo que ustedes quieran, el problema es que la gente, lo va viendo, y lo va viendo, y a la medida que más se le engaña, al pueblo, de verdad creo que no es cierto. Ustedes nos acusan a nosotros, del gobierno más corrupto de la historia, he escuchado a todos, funcionarios del gobierno, actuales, acusaron a todos nosotros, funcionarios del gobierno, de ser los más corruptos de la historia, pero también quiero decirle, ministra, que usted lleva más de 100 días, ya en el ejercicio, y le digo la ineptitud, y ustedes también, si no lo tiene ver, es una ineptitud que también viene a la parte, que también es como corrupción, ¿por qué se lo digo, ministra? porque mire el hecho, que ustedes tienen el recurso, pero si no saben hacerlo, yo creo que como bien lo digo, el diputado, no, por acá, creo que los del distrito, podemos nosotros, por lo menos, acercar de acá a uno de los alcaldes, y si faltan documentos, hacer, pero yo le voy a repetir, ministra, creo que no es fácil venir a acusar a alguien, y posteriormente venir acá, y el caso suyo, decir yo, hace ocho años, ese puesto lleva tres años, pero, regreso, ministra, también, el no diputar, el no, el no saber, hacer algo por el pueblo, también es en el inquietud, también se paga acá, entonces, si dinero tienen, yo no sé por qué están pidiendo, y si se me envía, no tengo ni idea, por qué lo quieren hacer, de verdad, no tenemos ni idea, por qué lo quieren hacer, entonces, hoy, ministra, recursos tienen ustedes, los tienen, es el mismo presupuesto, 2023, que está en el caso de 2024, esta carretera tiene el dinero, si usted le pagó 20 millones, mire la aclaración que acaba de hacer, yo mismo me voy a presentar, voy a ir a poner la denuncia, al ministerio, porque usted acaba de decirlo, que usted le dio 20 millones a la empresa, y la empresa, mire, se hizo totalmente loco, con los 20 millones, y voy a invitar al pueblo de San Juan Comalapa, al pueblo de San Martín, y los de Peque, y los de Tecpán, para que se den cuenta, de que, no solo les diga, tomarse la foto, sino también, cómo voy a hacer las cosas eficazmente, ese es el tema, de San Martín, ministra, pedí información, de la carretera de San Martín, a Coyabá, el Piché, no sé si ya la tienen por ahí, pero si no, le voy a adelantar algo, esta carretera, está judicializada, ministra, en el tiempo del gobierno de la UNE, se renovaron el dinero, y por eso es que esta carretera, no hay forma que la terminemos, voluntad hubo en el gobierno pasado, pero, usted tiene hoy, en sus manos, cómo les andar para esto, quitarle la dirección a este proyecto, y termínenlo, termínenlo, porque estamos uniendo, dos departamentos, muy comerciales, Chimaldenal, y de Coyabá, y también quisiera, yo la ministra, porque le pedí favor, no sé si tienen información, del proyecto de, San Miguel Pochuta, hacia Pachulis, pero si no lo tienen, yo me refresco la, la mente un poquito a ustedes, ya que, tendría que tenerlos en la punta de la lengua, y son funcionarios, ya más de 100 días, este proyecto, estaba ya para, que se hiciera la licitación, y ustedes hoy lo tienen, con un estatus de suspendido, no sé si conoce, usted el país, señora ministra, si lo conoce, entonces, quisiera que me explique, por qué es tan importante, esta carretera, por qué es tan importante, esta carretera, que estamos hablando, de Pachulis, y por qué es tan importante, la carretera, que es de San Martín, pasando por, San Juan, Guadalapa, terminal de Tecpan, y por qué, fue tan importante, la carretera, que ya está concluida, no sé si la fue a visitar, pero vaya también, la carretera, de Tecpan, hacia Pachul, ya que dice que conoce, por qué es tan importante, esta carretera, de Pachul, Puchul, gracias, si, solo le quisiera pedir, que, tratemos una sesión, que la llevemos, con todo respeto, por favor, yo he sido, muy amplia, he sido, muy correcta, en la manera, de elegirme a ustedes, y si le pediría, que no, empleemos, calificativos, como que, ineficientes, donde está diciendo, ineficientes, por favor, para que llevemos, se lo pido, se lo pido, con mucho, con mucha educación, nosotros, hemos hecho, lo que hemos podido, lo que ha estado, en nuestras manos, y le puedo ampliar, un poco más, en esta carretera, específicamente, porque yo, la fui a ver, la de Tecpan, a San Martín, Gilotepeque, si le puedo afirmar, con toda propiedad, porque así fue, se le habló, al contratista, y se le preguntó, por qué tenía ahí, toda la maquinaria, todo atrapado, en un lugar, que no la dejaban, que trabajara, y, él dijo, que se le tenía una deuda, de 40 millones, el ministerio, se comprometió, en ese momento, en el mes siguiente, a pagarle, lo que tenía disponible, en ese entonces, que fueron 20 millones, y que el otro mes, se le pagaban, los otros 20 millones, y el contratista, que es Cianza, que le digo, él ofreció, especial inmediatamente, y los otros diputados, de Chimaltenango, que estuvieron ahí, se quejaron, que el ministerio, la semana pasada, que no inició, que solo limpió las máquinas, y luego, una baseada por ahí, yo, he visitado, todo el país, y muchos departamentos, y he visto, en diferentes, instancias, que está siempre, la misma empresa, por eso les decía, cuando revisé contratos, tiene muchísimos contratos, por ejemplo, tiene el puente, Nahualaque, otro, el puente, que va hacia, Mazatlán, no recuerdo, qué otro puente es, la parte, del anillo regional, el C50, está en un 8, entonces, yo lo que, le dije, en un inicio, fue, que posiblemente, ellos, se prometieron a tanto, y no tenían la capacidad financiera, para poder, porque van a sacarlo, de un lado, para sacar en el otro lado, en este caso, nosotros, esta semana, vamos a citar, a ese contratista, para hacerle ver, que el compromiso, se cumplió, o sea, nosotros le comunicamos, los recursos, que le había solicitado, y que debe continuar, no, no he, pregonado, el tema, de judicializar, las carreteras, o los puentes, porque eso, nos para los proyectos, y ya no, y hemos, nosotros, incluso, levantado muchos proyectos, le pongo, un ejemplo, por ejemplo, el tramo, del molino, hacia, usted lo déjeme conocer, ajá, de Santa Rosa, el molino, hay el nuevo, el molino, hacia la otra frontera, San Cristóbal, que igual, ese tenía, ocho años, de estar, eh, suspendido, bueno, decían que, judicializado, pero cuando vino, no estaba, judicializado, entonces, se echó a andar, ese tramo también, así como, este mismo, yo entiendo, que la población, lo necesita, yo me comprometí, ese día que estuve, no tanto, porque yo recorrí, todo el tramo, y me di cuenta, que es un tramo, necesario, pues hay escuelas, hay viviendas, que se llenan de polvo, entonces, es mi compromiso, que el proyecto, continúe, de alguna manera, obligar al contratista, para que continúe, porque si en este momento, cambiamos de contratista, el proyecto, va a seguir así, por no sé cuántos meses más, como que lo puede decir, en relación a eso, si usted creo, que se sintió ofendida, le quiero una disculpa, si es una dama, pero, también creo que es, que es calificativo, le puedo dar, cuando tiene un recurso, ya lleva más de 100 días, y todo el país, está paralizado, pero, dejemos, yo le pido una disculpa, pero yo le hice una pregunta, muy fácil, ya que usted dijo, que sí conoce el país, le hice una pregunta, ¿por qué es tan importante, esa carretera, de Patzón, hacia Cochute? No sé si se me la puede responder. Sí, esa no la he visitado, pero allá están los otros directores, y le quiero comentar, solo como para hacer algo, en relación a su comentario, una acotación, hay muchísimos puentes, que ustedes saben, del decreto 20, 21, 22, del decreto 35, 22, y del 50, que no, que no tienen recursos, ni tienen soporte, ni que hagan en el presupuesto, por eso, hay muchísimos puentes, con peligro, que ahora en el invierno, se vayan, porque las carreteras están paradas, yo sí he recorrido, le puedo dar un detalle, de todo lo que tenemos, en este momento, en ejecución, claro que tenemos, muchos proyectos, en ejecución, que se han podido trabajar, con el presupuesto, actual, o sea, por los recursos, que nosotros tenemos, hemos levantado, muchos proyectos, y muchos de los que están, judicializados, igual se han iniciado, pero en el caso, de la carretera, de Cochute, ¿me puede ayudar, por favor? Con mucho gusto, señor diputado, la información que tenemos, de este proyecto, que es muy importante, porque va a unir, es parte del occidente, con la costa, con la costa, y desafortunadamente, no hay ningún camino, que los pueda unir, más que este, que está ahorita, en el proyecto, recuento, que está en el proceso, de la dedicación, hacia todos los trámites, para dedicar el control. Muchas gracias, su nombre, es director general, y su nombre, es ingeniero, Carlos, en los dientes. Bueno, felicito. Si me permite, solo a conmigo, la señora ministra, le decía, que es la empresa, CENSA, del proyecto, de la tupic, pero, como tenemos tantos proyectos, nos equivocamos, el nombre de la empresa, es SCM. Es SCM. Muy bien. Entonces, de repente, ahí también, eso, ella tiene un poquito de confusión, que le dio dinero a otra empresa, y no a esta, de repente, de repente, pues, se la cumplió, suya ministra. Entonces, como le vuelvo a repetir, yo no le quiero acuerda, todavía ese calificativo, pero, creo que tenemos que ser muy poderosos, con lo que hicimos, y gracias al ingeniero, Carlos Salvatierra. Entonces, de repente, el ministra, en lo que está aquí, puede pedir información, si sí o sí, le dieron, los 20 millones que hice, a esta empresa, para no cometer errores, porque, de veras, aquí lo estamos basando en vivo, y la población de Comalapa, lo está escuchando, y después, va a haber problemas, entonces, ¿puedo repetir? Entonces, yo creo que, entonces, como le digo, mire, ¿por qué era tan importante, usted viniera y se culamentara? Bueno, ministra, regreso al tema, y le felicito, por eso mismo dije, que si usted conocía el país, y yo le agradezco, al que hoy, o nuestro expresidente, Alejandro Yamandri, porque si visualizó, que es lo que quería él, por departamento, y visualizó, de que lo que dijo, mi ingeniero Carlos, es cierto, la única entrada, que tiene, ese municipio, que pertenece, a Chimaltenango, pero muchos creen, que es de Escuintla, no, es de Chimaltenango, solo tiene, una zona entrada, y por la costa sur, por Patulul, y prácticamente, pero es de Chimaltenango, para que, tengo un poquito de idea, de decir lo mismo, y se logró, mire, de vez de tanto, de cuántos años se logró, que ese evento se lograra, ya, para que se pudieran visitar, y eso sería, un logro enorme, no de un gobierno, sino de país, unir un municipio, que está en el totalmente abandono, con la cabecera, para unir prácticamente, el occidente, con la costa sur, y si quiere, ministra, le puedo explicar, San Martín Gilotepec, que es parte del norte de Chimaltenango, la carretera que está en Comalapa, terminando en Tecpan, significa que todo el comercio, que sale de San Martín, pasa, por Comalapa, y pasa por Tecpan, la carretera que ya está terminada, que es Tecpan-Patsum, ya está terminada, y esta carretera, Patsum-Pochuta, comercialmente, abrimos la puerta del occidente, a la costa sur, y ya no necesitamos la RN-14, señora ministra, entonces, yo sí le pediría, ministra, que este proyecto, háganlo por el país, ustedes ya no quieren, la nueva primavera del país, demuéstrenme, por favor, porque de veras, no podemos seguir, cayendo y cayendo a esto, de veras, no quiero que le haya ofendido, son palabras de ustedes, si se lo quieren, pues, terminado con esto, ministra, de último, voy a caer un lapito, para que ella pueda aclarar, si sí o no, la empresa recibió dinero, es un tema aquí, hay que ver, y quisiera pasarme, una vez con, con el director del FCS, no sé qué información, me tiene la carretera, de Santa Cruz, Balanyá, Chimazal, muy buenos días, diputado, sí, en efecto, tenemos dos proyectos, en Chimaldonango, usted hace referencia, a Santa Cruz, Balanyá, y San Pedro, y Epoca, ambos proyectos, pues, fueron, se les dio orden de inicio, el año pasado, en agosto, sin embargo, pues, por cuestiones, de, de la empresa, fueron suspendidos, el cumbo de septiembre, esto, porque, en particular, el contrato, no se les, no es circulada, un anticipo, entonces, la empresa empezó a invertir, con sus propios recursos, entonces, llegó un momento, de él, pues, obviamente, como toda empresa, esperaba un pago, el cual, tenemos una deuda documentada, pendiente de pago, ¿verdad? Pero, por la baja ejecución, que tenemos en este momento, el proyecto, necesitamos nosotros reactivarlo, para poder venir, y asignarle, presupuesto, a este, a esos dos proyectos, en particular. ¿Qué avance físico tiene, específicamente, los proyectos? El de Barraña, tiene 13.25. ¿Y enfermógenos, Montellán? 12.91. Entonces, literalmente, tiene el 13% de los proyectos. Correcto. Yo, allá lo escuché, porque, ayer llegó el alcalde, y, llegó con un diputado, de Chimaltenango, y, y, escuché decirle, a usted, que necesitaba, en estos días, iban a sacar, aquí en el Congreso, y le van a dar un, un nuevo, presupuesto, que está, lo acabo de leer, aquí en las redes. Pero, puedo insistir, ¿Ese proyecto está, firmado el contrato, sí o no? ¿Quién tiene? ¿Listo? Está firmado el contrato. Cada vez que se firma el contrato, ya tendría que tener, el tema financiero, y yo creo que, por acá, tenemos a varios diputados, de, que esperan, y tienen mucha experiencia, en la Comisión de Finanzas. Cada proyecto, aparte del número de mí, proyecto que se le adjudica, su recurso. Vuelvo a insistir, ese recurso existe, del, presupuesto, 2023, y ustedes, al día de hoy, están ejecutando el mismo, presupuesto, 2023 y 2024. Vuelvo a insistir, porque aquí en el Congreso, ya se había aprobado. Y lo mismo, que están pidiendo la aplicación, es lo mismo, que ustedes, ya estaban establecidos, en ese presupuesto. Entonces, yo le pediría, el director, de que, debería llamar a la empresa, no sé quién sea la empresa, pero sí, ya hay mucha molestia, en los dos municipios. Primero, Chimazán, este proyecto, para que ustedes también, se preocupen por esto. Y el tema, tenemos que, en el Monteriano, es una comunidad, una de las zonas, de las zonas lejanas, de San Pedro y Pocapa, que también, ellos muy emocionados, pero, ya el invierno viene. Entonces, sí, de preocuparnos, de que, sean más, ágiles, abren menos, y sean más activos. Por favor, para que esto, no se vuelva, y después, sea un problema, hacia el señor, las señores alcaldes, y la población, normalmente. Y terminando, ya, espero terminar, en Chimazán, falta mucho que hablar, pero, agradecerte, su jefe, porque hoy, vamos a agendar, una agenda, con la señora ministra, y, le vamos a pasar, un listadito, de qué es lo que queremos, y vamos a hablar, con el señor alcalde, y con parte, la comunidad, es parte, de la sociedad civil, para que, el compromiso, sea más directo, hacia ellos. Señora ministra, ya viene el invierno, las carreteras, a nivel nacional, no se han terminado, Chimazán, tenemos una recepción, tenemos una ruta, interamericana, que al día de hoy, no se ha terminado, al día de hoy, no se ha señalizado, qué va a ser, no se, ministra, pero tiene que agilizar, tanto accidente, que ha habido, vuelvo a insistir, ministra, recursos, tiene, no sé por qué, siguen diciendo, que no tienen, no entiendo esto, o de repente, ustedes quieren tener, el bolsón de dinero, y decir, miren, aquí tenemos tantos millones, y no nos gastamos nada, miren, y aquí está, con la Guatemala, y no hubo corrupción, de repente, por ahí quieren ir ustedes, pero yo creo que la población, lo que quiere es que terminemos los proyectos, y a nivel nacional, estamos bien complicados, porque las carreteras no se han terminado, cuando había un avance, gran, en la nueva, renovación, de las rutas nacionales, y segundo, ministra, de veras, ¿Usted cree que los proyectos, estando parados, como están al día de hoy, ¿Usted cree que esto afecta a la población, sí o no? ¿Quién va a parar? Por supuesto, tenemos, como le digo, muchos proyectos parados, pero como lo expliqué, hay algunos, que no tienen presupuesto, y muchísimos de ellos, que son de los decretos estos, y no se pueden, iniciar, porque no tienen recursos, acuérdense que el decreto, este, hasta la contraloría, lo dijo al ministerio público, entonces tenemos parado todo eso, yo he visitado, hay muchos puentes, puentes que no se pueden tocar, y son los primeros que se van a ir, en los viernes, entonces, entonces, si, para nosotros, nos es difícil, movernos muchas veces, en el presupuesto, les comento, por ejemplo, Bobiani dejó, en estos años, entiendo yo, entiendo yo, porque así lo visualicé, de hacer eventos, de limpieza, de señalización, y de recapeo, porque en alguna medida, no fueron aprobados, en las juntas directivas, que es lo que le comentan a mí, entonces, lo ideal, es, usted va con una carretera, y atrás va señalizando, pero si llega un momento, en que no tiene eventos, de señalización, deja las carreteras, sin señalización, este año, estamos poniendo, ya al día, todo lo de covial, para que vayamos nosotros, haciendo el recapeo, o el bacheo, o lo que sea, que terminarse, o las rutas nuevas, y vayamos atrás, señalizando, limpiando las carreteras, para que en invierno, puedan ser utilizadas, por supuesto, que estamos tratando, de levantar muchos proyectos, y no es que estemos pidiendo, presupuesto, para adicional, para proyectos nuevos, sino para los proyectos, que no tienen presupuesto, porque está vigente, el del 2023, y se quedaron sin presupuesto, eso es, lo que se está pidiendo, en la ampliación, presupuestaria, de nosotros, para terminar, no para proyectos nuevos, esa es nuestra, programación en el ministerio. Bueno, ya terminando, ministro, usted me dijo que sí, eso es lo que quería escuchar, sí, pero, la economía del país, está paralizada, y la mayoría de las empresas, que usaban, la mano local, porque mire, ministra, donde están trabajando, ahí le dan trabajo, a la señora, que hace las tortillas, la tienda, pero al día de hoy, la economía del país, está paralizada, ya se siente el impacto, en la población, entonces, de verdad, ministra, hoy por eso, tal vez, de la mano va, el tema, de la violencia, que se ha saltado, a nivel nacional, porque no hay trabajo, la gente tiene que, ver cómo lleva sustento, a las familias, entonces, señora ministra, agradecerle, que me hayan una respuesta, espero que, ya que respetemos el orden, ya que fue Chimaltenango, después de Chimaltenango, de primera vez, que van a atender, el día ahí, en el ministerio, perdón, pero, dinero tarde para todos, si viene tarde, se aguanta, entonces, de veras, gracias ministra, y gracias, gracias su jefe, entonces ministra, por favor, a trabajar, a hablar menos, y el equipo que tienen ustedes, ya apunta, ya dan, felicidades, ingeniero Carlos, porque esa es la respuesta, que estábamos buscando, queremos unir Chimaltenango con la cosa, yo creo que es lo más importante, muchas gracias. Bien, solo por la hora del tiempo, vamos a fijar una metodología mejor, para que nosotros podamos avanzar, y ya también, nosotros le expusimos a la ministra, como aquí somos representantes, de 22 departamentos del partido, vamos, tal vez usted, viceministro, mientras la ministra está en la gestación, y respondiendo, usted va haciendo la programación, para la otra semana, así nos la deja establecida, y nos dice, bueno, día tal y día tal, vamos a atender a tales departamentos, con sus alcaldes, y poder avanzar, entonces, viceministro le pido eso, segundo, yo llevo anotado, conforme fueron viniendo, ahorita le toca al diputado, un minor, de Gutiapa, y yo les quiero, solicitar algo, yo sé que hay varios, municipios, que a ustedes les exigen, y que le veamos, pero prioricemos, dos, tres temas, por departamento, así vamos avanzando, y salimos con ella, rápido, y aparte, ella ya nos ofreció, aquí que nos va a atender, a uno por uno, la otra semana, para que ustedes puedan ir, y le solucionen a sus, departamentos, y a sus alcaldes, ¿estamos? Bueno, entonces vamos con el diputado, Manuel Castillo, de Gutiapa. Gracias, señor presidente, compañeros diputados, señor ministro, viceministros, hermano, funcionario del Estado, y respecto al departamento de Gutiapa, usted mencionaba, la cartera CA1, del bolino para arriba, es una cartera, que está en proceso, supuestamente, se le va a dar, o sea, se va a terminar, el carril de ascenso, que está en discusión, ya vamos a un avance, un tanto por ciento, mientras tanto, yo me doy cuenta, cada día, usted llegó al departamento, la carretera está, y, en su ejecución, cuando la han terminado, la pregunta es, ¿y por qué la señalizaron? ¿y por qué le dieron, como que ellas, la hubieran concluido, cuando, está, en medio de trabajo? le quiero comentar, en este caso, porque específicamente, yo lo manejé, nosotros teníamos, muchas quejas, del tramo ese, del bolino, hacia las dos fronteras, la que va por la comodera, que es la de San, la de San Cristóbal, la de San Cristóbal, y la otra, la de San Cristóbal, la de San Cristóbal, y la de San Cristóbal, y la de San Cristóbal, y la de San Cristóbal, a mí me habían dicho, que esa carretera, estaba judicializada, o sea, que no se podía tocar, entonces empezamos, a investigar, qué es lo que pasaba, con la carretera, y mandamos a llamar, a la empresa, para ver, qué podíamos hacer, y ellos nos contaron, que no estaba judicializada, que tenía, ocho años, o dos gobiernos, o tres gobiernos, no sé, aproximadamente, tal vez más, que le debían, un saldo, de trescientos, y algo, de que sale, es muy poco, realmente, como para tener, una carretera, por tres periodos parados, entonces, en ese momento, ellos se comprometieron, a regularizar, su situación, y empezaron a, legalmente, a regularizar, la situación, en caminos, pero, en el plan, que nosotros echamos a andar, que era el plan, Semana Santa, para tener las rutas turísticas, en buen estado, les pedimos a ellos, que si podíamos poner, dentro de los renglones, que nos hicieran, diría yo, qué palabra le podía poner, como un tratamiento, temporal, o un tratamiento, de emergencia, llamémosle, a la ruta, para que para, Semana Santa, estuvieran molestados, porque ustedes se recuerdan, todos los baches, que tenía esa carretera, y eso hicieron ellos, e hicieron una señalización, que no es la definitiva, solo para que la carretera, pudiese usar, la ponora, estaba, espantosa, cuando yo subí, por la ponora, no se podían ir, era, no solo el discurso. Perdón, pero era un tratamiento, como de 800 metros, porque el año pasado, la metedición pasada, estaba abandonada, hace más de 8 años, y nosotros, o sea, le dimos seguimiento, y logramos trabajar, ahorita, solo había, un tratamiento, como de 800 metros, donde se iba recapiando, y ustedes, solo la bacharon, y yo vi la señalización, que estaban tirando, y señalizaron, por una pintura de tránsito, no era pintura especial. Como le dijo, una señalización de emergencia, ya el trabajo formal, ahora que ya se regularizó, el contrato, ya se puso al día, ya se inicia el trabajo formal, porque ahí son, cuatro carriles, los que van del Molino, a Vallenuevo, ahora, o sea, se hizo, como le digo, temporalmente, para cubrir, para hacerla transitable, durante ese periodo de tiempo, en este momento, ya el contrato, se activó, ya se le ubicaron recursos, del mismo presupuesto, que se reordenó, y la ruta, ya se va a hacer, de cuatro carriles, ya formalmente, ya esta señalización, fue de emergencia. Más o menos, aquí en fecha, podía iniciar, Iniciar, ya iniciaron, Ustedes ya iniciaron. Podía un tránsito por ahí, y no han iniciado. ya iniciaron, ya no he reportado, me mandaron fotos, de que ya se habían iniciado, los trabajos ya, o sea, de la parte del Molino, Vallenuevo, el Molino, Vallenuevo, ayer un trámite, como de cuatro kilómetros, nada más, donde hay un alcalde, de un ex diputado, bueno, tal vez, por ejemplo, ya, a la frontera, debemos decirle, que la carretera, sea uno de las más transitables, y es una, o sea, no vialtera, no que es una, hay, no solo nacional, no que es internacional, así es, tenemos también, en la misma, la retera, en el kilómetro, 147, a 163, que estamos a la puerta, del presidente, del gobierno de El Salvador, y eso, es muy indispensable, que podamos, darle mantenimiento, o no solo recapiar, sino que, pacha, perdón, no que es decapiar, darle una nueva imagen, a ese, ese punto cartero, que está a la entrada, de dicho país, porque entonces, se miraría, pero, ese trámite, es como lunar, pues, de ir con la carretera, de allá para acá, está buena, verdad, yo creo que usted se comprometió, que después de Semana Santa, iban a, 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 a los trabajos, así es, ajá, y eso va pasando por ahí, como le repito, hasta el momento, por ese bien, no han empezado a trabajar, tal, porque estén, en el otro lado, pero si es necesario, les puedo mostrar las fotos, que nos mandaron, estas, la semana pasada, tal vez, tal vez, no las muestras, señora ministra, hoy nos manda un informe, circunstanciado, de que ya empezaron, es una pregunta, ¿qué empresa tiene estos tramos, que los tiene por años? Si no, no sabe, puede preguntarme, antes de la SIGMA, antes de la SIGMA, solo quiero hacer un aclaratorio, esto tiene más de ocho años, de estar esas carreteras así, y no solo fueron estas, fueron varias carreteras, que lo debe saber el director de caminos, el director de covial, y estas carreteras, fue porque hubo un problema, no es que nadie las haya querido reactivar, realmente estas empresas, casi se adueñaron, de esas carreteras, y nadie las tocaba, porque siempre las tenían, con una maquinita, y no terminaban el contrato, porque no querían terminarlo, esa es la realidad, no es que ningún gobierno pasado, no haya querido, ellos mismos crearon su estrategia, para no soltar esos tramos carreteros, que por años tuvieron, y los tuvieron tirados, esas empresas, solo para dejarlo un poco claro, a mi vista, y tal vez usted no sabía, ese tramo, nosotros lo sabemos, porque había de Jalapa, de Santa Rosa, y de Notiapa, y nosotros presionamos, como diputados, a los tres que están aquí, para que se activara el laboratorio, que es la misma empresa, creo que lo tenía, y se activó el año pasado, entonces, qué bueno que lo están reactivando, los felicito, pero sí dejar claro, que es la empresa, la que casi se adueñaba, de este tramo, y de varios, así había varias empresas, grandes en Guatemala, que en el tiempo del patriota, fueron denunciadas, porque casi se adueñaron, de esos tramos, y no los querían soltar, para nada, entonces, hoy lo dejo claro, para que ustedes lo tengan, entonces, seguimos, la última, con el director, de caminos, mire, en el municipio, de San Juan, hay un puente, en construcción, que está desde, el año pasado, Puente del Tule, ese, viene a comunicar, varios vecinos, de dicho municipio, a varias comunidades, hay como unas ocho aldeas, en ese, el puente del año pasado, se construyó, se hicieron los aproches, se hicieron, todo lo, lo debilidad, y todo lo más esencial, solo falta la losa, pero ya tiene más de, cinco o seis meses, de que, lo que sucede, es que, está en el decreto, está en el decreto, 21, 22, y se está pidiendo, la ampliación presupuestaria, también para terminar los aproches, es una losa, yo sé que eso, lo que pasa es que, en el invierno, igual, el afro no parió, bastante, no tenemos, o sea, no hay asignación presupuestaria, para terminarlo, yo sé que todos los diputados, de Cutiapa, han estado detrás, del puente del Tule, así hay varias carreteras, sí, y varias carreteras más, pero están afectadas, por este decreto, entonces, no se pueden, dependen de la inversión, dependen de la inversión, yo solo les voy a sugerir a los, ese famoso decreto, ayudó mucho, en los temas carreteras, y muchas carreteras, a nivel nacional, están paradas, por ese decreto, pero ese decreto, fue aprobado, en el presupuesto, 2024, para que se siguieran, todas las carreteras, alguien metió un amparito, y se acabó, el problema, de ese presupuesto, porque si ese presupuesto, estuviera vigente, hoy en el 2024, esas carreteras, ustedes, las estuvieran trabajando, como le dije yo, a los viceministros, al viceministro Bautista, vamos a llegar a Santa Rosa, pero ustedes, están tratando de, perdón, si es mala la expresión, de judicializar, varias carreteras, y realmente, son pocos los tramos, hay carreteras, que solo faltan, ministra, 300 metros, 400, 800, un kilómetro, que les van a beneficiar, a todos los guatemaltecos, y que ustedes, van a inaugurar, y que ustedes, se van a llevar los aplausos, yo les digo hoy, encuentrenle solución, a esos tramos carreteros, pero para darle seguimiento, para no perder la moción, ya basta, ahí estamos, ok, ahorita le toca, por el orden, vino, la diputada Carol, luego Jaimito, y luego, el diputado, y yo, de fondo, si, solo vamos por el orden, conforme fueron viniendo, lo tengo contado de aquí, entonces ya, después viene, la diputada Carolina, a sacar, gracias, gente de bancada, muy buenos días, compañeros diputados, señora ministra, funcionarios que la acompañan, miembros de la prensa, de verdad, bienvenida, a esta bancada, yo, voy a ser breve, precisa, concisa, hace unos días, tuvimos la oportunidad, de hablar de los problemas, que tenemos, en el departamento de Zacapa, al cual represento, hablábamos de, precisamente, del decreto, 21, 20, 22, que es el que, casi, nos tienen la mayoría, acá, hoy, para pasar a ver, que lo que va a suceder, con todos los compromisos, pues, que hay, dentro de ese decreto, que es de rehabilitación, de, no solo de las carreteras, sino de todos los puentes, para la transitabilidad, del país, tomando en cuenta, que la CEA 9, es un, es una, columna vertebral, de, y es parte, del desarrollo socioeconómico, de nuestro país, la preocupación, pues, en el departamento de Zacapa, yo he visto, le platicaba a usted, cuando tuve la oportunidad, de hacerlo, que, se hablan de, de cinco proyectos, en el departamento, y si, en efecto, son cinco, grandes puentes, que están dentro, de esa, columna vertebral, que es parte, del desarrollo, de nuestro país, y que, que en un 90%, pues, pasa por el departamento de Zacapa, y es por eso, que hoy estamos acá, y esos cinco puentes, que son nuestra preocupación, y yo le decía a ustedes, pues, no queremos nada nuevo, sino que, que se concluyan, y con la, con la misma preocupación, que todos mis compañeros, que estamos a la puerta, a las puertas del invierno, y conocemos perfectamente, lo que sucede, en cada uno de los puentes, de, de esa importante vía, como es la, la CEA 9, luego tenemos, dos proyectos más importantes, que son las carreteras paralelas, que son dos, una paralela, que es de la CEA 9, pero también estamos pendientes, que quedamos en, en, en ver cómo se puede concluir, y con la unidad de la UCE, nosotros tenemos dos escuelas, en el apartamento, que para mí, parecer son maravillosas, que como dijo, nuestro jefe, su jefe de arcada, pues, son, son, escuelas, que ustedes mismos, van a llegar a inaugurar, y que, que el único beneficio, acá, es la población estudiantil, en nuestro apartamento, yo me quedaría, aquí, ministra, para saber, qué es lo que vamos a hacer, con cada uno, de los proyectos, son, doce puentes, en la totalidad, son, cinco sobre la Cera 9, y el resto de los puentes, en cada uno, de los municipios, con mayor incidencia, de vulnerabilidad, en el momento, de que el invierno, inicie, muchísimas gracias, y de compartir, que, yo conozco, que fui a hacer una visita, a Chimula, con el señor, viceministro, y vimos todos esos puentes, a los que están, con el octavo, hay todos los puentes, que están, antes de, 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 correcto, entonces, volvemos a lo mismo, no lo podemos tocar, aparte, vimos, que en ese momento, estamos por chequear, algunos avances físicos, de esos puentes, porque consideramos, que el avance financiero, es mayor, al avance físico, le hablo del puente, por ejemplo, y que va hacia Chimula, o del río Motagua, mire, ese puente, no tenían, ni bitáculo, en la obra, yo lo mencioné, hay empresas, que tienen a su cargo, esos puentes, que no tienen, la capacidad, de, técnica, en este caso, para poder, terminar estos puentes, entonces, yo no quiero, judicializar, en ningún momento, es lo que podemos hacer, porque, porque paramos las obras, pero, hay puentes, que preocupan, como ese, que le comenté, en Motagua, cómo llego, yo a ver los puentes, y estaban, cero equipo, de protección personal, el ingeniero, a cargo del, del puente, con el casco al revés, yo se lo hice ver, o sea, no tenían, estaban trabajando, con botas vaqueras, o sea, temas, que uno dice, cómo me va a responder, esta empresa, para terminar ese puente, y en la mayoría, uno de los puentes, que está, antes de llegar, a Tecunditán, me mandaron, hay una foto, no hay una foto, donde yo, hicimos ver, se recuerdo, primero, que habían, hecho la excavación, para allá, poner los cimientos del puente, y habían dejado, los grandes hoyos, y la empresa se fue, o sea, no está la empresa, y ahorita, con el invierno, y ya se, ya se asolejó, la excavación, y se pasa todo el puente, y no pueden pasar los carros, que a nosotros, en este caso, lo que queremos es trabajar, pero nos vemos imposibilitados, ante temas como estos, si yo lo digo con honestidad, o sea, hay empresas, que yo considero, que no van a sacar adelante, los proyectos, como este, sobre el mercado, no van a sacar, porque no tienen, la capacidad, ni física, ni técnica, ni financiera, para sacarlos, usted lo que los conoce, lo sabe, aparte, todos estos puentes, por supuesto, que son necesarios, porque ya, la carga, de los, de los buones, que pasan por ahí, de los camiones, ya supera, supera, para los que fue calculados, en su momento, aparte, la frecuencia, de paso, de camiones, es mayor, a la cuando fue diseñado, el puente, entonces, en este momento, lo que nos queda, es terminarlos, pero estamos saltados también, porque están en el decreto, 21, 22, para el invierno, estamos, de qué vamos a hacer, porque realmente, estamos saltados de manos, esos puentes, los pusimos, delante de su presupuestaria, también. ¿Qué más? Diputado, solo una pregunta previa, que, el diputado de Chimaltenango, antes de que pasemos a Jalapa, donde estaba, es el que le pregunte, si la empresa, de San Martín, le pararon o no, pudieron investigar, la que dijo la ministra, del tramo de Chimaltenango. Tal vez, si me permite, a mí dos minutos, continúen ustedes, y yo voy a averiguar. Ah, ok, entonces, vamos a averiguar, ok, pero, creo que el diputado de Jalapa, si quiere la palabra, no usted, ministra, porque usted sabe, bien el tema de violamiento, entonces, tal vez usted, director, averiguar, los pagos, porque yo lo que he visto, es que va muy poca ejecución, en el Ministerio de Comunicaciones, y esa poca ejecución, demuestra, yo tengo aquí la ejecución, de cada dirección, es muy poca lo que va, y vamos empezando, el quinto mes, del año, y es baja, entró el invierno, y esto va a ser, a cada voz, pero bueno, es la palabra, el diputado Jalapa. Muchas gracias, un pepio bloque, muy buenos días, compañeros, diputados, y compañeras diputadas, de esta bancada, señora ministra de comunicaciones, bienvenida, a sus viceministros, a los directores, de las diferentes unidades ejecutoras, del ministerio de comunicaciones, bienvenidos, ministra, tres temas puntuales, del distrito de Jalapa, uno, creo que lo empezó a abordar usted, cuando iniciaba su participación, en esta situación, el tema del peripérico, los avances con el derecho de vía, ¿cómo están? Yo estaba reunido el día de ayer, con varios de los dueños, pero me comentan, ministra, de que no le han dado seguimiento, yo para la próxima semana, tengo citada, específicamente, la unidad de derechos de vía, del ministerio de comunicaciones, para ver los avances, por lo que, quisiera solicitar, un informe circunstancial, de los avances, para el día lunes, con su jefe de bloque, para que nos lo envíen, a la subjefatura bancada, hemos estado trabajando, este tema importante, señora ministra, desde, que empezó este nuevo gobierno, pero hemos visto, que los avances, en el tema financiero, no han estado, no han ido, valga la grandancia, no han ido avanzando, el día, la semana pasada, estuvimos visitando el proyecto, la empresa reporta, el 41% de avance físico, no sé cuál es el reporte, que ustedes tienen, ministra, de perfección, de perfección, de perfección, de perfección, ¿lo tiene usted ministra, o le pide ayuda al director, déjame, de la EFN? Sí, me ayuda, con el avance físico, porque los derechos de vías, estuve yo ahí con ustedes, se recuerda, tenemos recortado un 25%, ¿cuánto? 25%, en eso quisiera yo, señor director de caminos, que hicieran una actualización, y es por eso, que yo hacía mi intervención, señora ministra, porque el avance financiero, del proyecto del periférico de Jarapa, no ha avanzado, pero en el avance físico, ellos siguen trabajando, y este proyecto, contaba con presupuesto, en el presupuesto, del año 2023, entonces, en eso, ministra, yo quisiera hacer la solicitud, en nombre de la población de Jalapa, que vayamos viendo los avances, porque el tema, no puede ir disparejo, entonces, nosotros, es un proyecto muy importante, usted se dio cuenta, con la mitad de los propietarios, que estuvieron el día, que usted visitó Jalapa, que quieren avanzar, y quieren ser con los derechos de vía, porque el año pasado, nosotros, en conjunto con la bancada, logramos también, que la otra mitad, de los dueños del periférico, pues autorizaran el derecho de vía, entonces, en este tema, quisiera ver los avances, y la proyección, que se tiene, para el pago, en el avance financiero, de la empresa, para que puedan seguir avanzando, con este importante tramo, ¿Tiene la palabra, Més? Sí, claro, el tema del periférico, yo personalmente, estuve ahí, y hablé con los pobladores, y tenían ya sus escrituras, ahí estábamos avanzados, no era, que empezó la obra, y el derecho de vía, no estuviera, en los avances físicos, si bien, en el mes de marzo, nosotros, en abril, empezamos a hacer desembolsos, de los proyectos, que fuimos arrancando, porque estamos haciendo, bueno, hicimos muchas auditorías, de algunos proyectos, porque no coinciden, no coinciden, le pongo el caso este, otra que se me viene a la mente, del puente ese, sobre el río Montagua, o sea, es mayor, los avances financieros, que los físicos, entonces, cuando ya tienen, ya tienen el dinero, pues ya se les ha pagado más, dejan el proyecto abandonado, es el caso del paso, del nivel de cocales, que tienen, llevan una banda, el paso del nivel de cocales, no hay nada, o sea, no hay nada, yo fui el fin de semana, y no hay nada, pero en el caso de este, específico, sí, yo lo comprometí con ustedes, y vamos a trabajar en eso, no se preocupen, si tiene presupuesto, en este caso, le pido, usted me comenta, como estamos, solo estamos verificando, que coincidan, avances físicos, con financieros, para poderles, dotar de recursos, en estos meses. Muchas gracias, ministra, sí, la verdad que es un tema, bien importante, para el departamento de Jalapa, la población se va a ahorrar, 45 minutos, entre la base de Jalapa, hacia la salida, para Monjas, y dentro de esto, ministra, creo que es un proyecto, no como los que usted mencionaba, que ha tocado en otros departamentos, tal vez, sino Jalapa, específicamente, el tema de físico, el tema físico, va avanzando, pero el tema financiero, se quedó estancado, entonces, en ese sentido, quisiera consultarle al director, de Caminos, cuál es el avance financiero, que ustedes tienen reportado, de este proyecto. Sí, este proyecto, el avance financiero, todavía no se ha parado, ¿verdad? Pero, sí, informa que ahorita, lo que tenemos ya priorizado, para que el director, es un acuerdo, que viene en este mes, y ya se le va a hacer el pago, de la situación que le presentaron, por lo tanto. Sí, solo para recordarle, aprovechando lo que menciona, nuestro subjefe de bloque, que está bajo juramento, entonces, nosotros también tenemos, el tema documentado, y no solo dio un mal sentido, director, sino porque la población, también nos exige a nosotros resultados, y la ministra tuvo la oportunidad, de estar en Jalapa, y sabe lo importante, que es este proyecto para Jalapa. Entonces, vamos a agradecer, ministra, que avancen con este tema, y pues la otra semana, nosotros citamos, a la unidad de derechos de vida, para ir avanzando. ¿Nos va a atender en la, en el ministerio? Sí, pero ese es el tema con los alcaldes, ahora con derecho de vida, así los vamos a citar, porque hemos estado, durante estos 100 días, que lleva este gobierno, semana tras semana, ministra, para ir dándole seguimiento, y que este tema vaya avanzando. Ese sería con el tema, del periférico, ministra, Segundo punto, ministra, la carretera Morazán, alzatate Miramundo, ¿ya regularizó su situación, SIGMA, o todavía no ha regularizado? ¿Cuáles son los avances de este, ministra? Tengo entendido, que al igual, que el tema este, de Molino, Valle Nuevo, se le pidió también, que se regularizara la situación, y ahí lo que me platicaron, recuerdo yo, es que hay un hundimiento, o algo que tiene que trabajar, sobre movimiento de tierras, que estaba complicado, pero entiendo que ellos ya regularizaron, ¿cómo estamos con eso? ¿Cómo estamos con eso? Bastante Miramundo. Perfecto, Muchas gracias. Entonces, subjefe de bloque, yo agradecería, señora ministra, con la autorización de nuestro subjefe, que nos envíe un informe circunstanciado, de los avances, la regularización, que es esta misma empresa, y la proyección, para cuándo tienen, ahí sí que, el tema del arranque de estos trabajos, es un proyecto que está suspendido, desde el año 2009, y que se ha venido tratando, de ir avanzando, y tratar de ir avanzando, y pues ya llevamos bastante tiempo en esto, y nosotros lo que quisiéramos, es que también se le dé una solución. Ministra, quiero aprovechar también la oportunidad, si en algún momento, por los temas que usted menciona, no se puede avanzar, con este importante proyecto, por los temas de movimientos, que le mencionaba la empresa, hay una ruta alterna, ahí siempre, paralela a este importante proyecto, para que si no esté en esta ruta, que ya tiene esta empresa, pues se tenga a bien considerar, que evaluar la otra ruta, para que sea el único, para que ya deje de ser, el único municipio de Jalapa, que no tiene conexión de asfalto, con el casco urbano. Entonces, la otra semana, igualmente, Ministra, se la vamos a presentar, con el señor alcalde San Carlos Arzatate, y el último punto, Ministra, usted verificó la carretera Jalapa-Monjas, en la visita que tuvo a Jalapa, no sé si todavía siguen funciones, en la anterior subdirector de caminos, pero él, bajo juramento, nos indicaba, de que, para la primera, los últimos días, o los primeros días de mayo, iban a enviar una comisión de evaluación, porque tenían varias carreteras, como esta, con el mismo deterioro, prematuro, en la carpeta de rodadura. ¿Cómo va esta comisión, Ministra? Porque nosotros estábamos viendo, que les oyemos en esto, esta carretera, lo que ustedes tienen proyectado, para darle atención, a la carretera de Jalapa-Monjas. Yo lo que, yo visité esa carretera también, y si, la, o sea, la carpeta de rodadura, estaba completamente, dañada, porque era una carpeta de rodadura, que no tenía, el espesor que debía haber tenido, tengo entendido, que eso estaba, lo hizo Caminos, y ahora, que se descubrieron, siempre Caminos, siempre Caminos, iba a hacer una visita, ustedes saben, ingenieros, hicieron esa visita, perdón. Sí, lamentablemente, no tengo el hecho de que se esté trabajando, ahorita, esa comisión, pero sí, lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, Ministra, yo creo que, ahí sí valdría la pena, sé el director, que recientemente, pues, tomó el puesto, y, por tanto tema, pero para explicarle un poco, el, tema de la creación, lo estaba manejando el anterior, no se sigue todavía, el anterior subdirector de Caminos, pero la intención, es visitarlas, evaluarlas, con lo que decía la señora Ministra, ver el grosor de la carpeta de rodadura, y hacer las evaluaciones pertinentes, y tomar las decisiones, sobre qué se iba a hacer, sobre esta carretera, es una carretera, que no tiene más de cinco años, y que, antes de la recepción, y precisamente, lo que dice el director de Cobial, Cobial no la quiso recibir, porque cuando la recepcionan, ya tenía daños, en la carpeta de rodadura, entonces era algo, como inconsistente, venir y decir, la hace Caminos, pero se la pasamos a Cobial, para que la atienda, para bacharla, entonces, lo que hizo Cobial, es no la recibo, porque la tiene que solucionar Caminos, porque estaba bajo, la jurisdicción, o la unidad ejecutora, que era Caminos, entonces, por eso es que, tomaron la decisión, en este gobierno, de hacer esta comisión, para evaluarlo, en ese aspecto, ministra, yo sí quisiera solicitar, que le pusieran atención, a la carretera, de Jalapa, a Mungas, es algo, que vale la pena, priorizar, porque si, ya daños graves, en la carpeta de rodadura, y este invierno, no la va a aguantar, esa carretera, entonces, la población, también nos exige a nosotros, y por ende, nosotros, hacemos la solicitud, señora ministra, para que la atención, de esto, a través de la comisión, director, se pueda realizar, hacer la inspección, nos habían dicho, de que iban a evaluar, también, si había cumplido, con las condiciones, necesarias, a la hora de la recepción, y nos iban a enviar, un informe circunstanciado, el cual nunca llegó, a la subjefatura bancada, por lo que, solicito, por segunda ocasión, señor, su jefe de bloque, el informe, el informe circunstanciado, de la carretera, de Jalapa, a Monjas, y también, las acciones, que tienen pensadas, realizar, en los próximos días, con esta carretera, ministra. Perfecto, vamos a hablar, con el subdirector técnico, que es el que tenía, en su cargo esto, lamentablemente, él no pudo venir hoy, porque está en otra situación, con mucha bancada, en este momento, que lo citaron, sí, y, le vamos a enviar, el informe, esta semana, porque sí, como digo, yo estuve, en esa carretera, y sé, lo necesario que es, porque está destruida, por eso, de todo. Gracias. Tiene la palabra, la diputada de San Marcos, y luego, vamos a Cobán, y luego, ya nos pasamos a Sheila, perdón, diputado, hoy. Buen día para todos. Solo, perdón, solo para concluir, voy concluyendo con los temas, Jalapa, que el libramiento, va a avanzar físicamente, y va a mandar un informe circunstanciado, está en bajo juramento, para que ustedes lo puedan enviar, por favor, el tema de Chimaltenango, si ya lo averiguaron, dice Luis. Sí, está confirmado el pago, está confirmado el pago. Están consiguiendo, una información del documento de pago. me lo mandan a la oficina, por favor, para que se lo pueda compartir, al diputado Máez, Mejío, se lo mandan a la oficina del diputado Máez, Mejío, de Chimaltenango. Perdón, señor ministro, vamos a avanzar, entonces, diputado. Buen día para todos, ministra, muy buen día, bienvenida. Mire, tengo dos consultas, la primera es, la ruta 12 norte, de San Marcos, que va de San Marcos, para el monumento, está abandonado, al igual que el puente en Aguacán, esos dos puntos, usted los visitó el 24 de febrero, con un grupo de diputados, entonces, yo quisiera saber el avance, porque realmente, pues yo, la visita, de la visita suya, me enteré por redes, porque nosotros, no fuimos informados, para que usted, hizo el 24 de febrero, entonces, quisiera que por favor, me indique, cómo ha sido el avance, del día de su visita, a la fecha, porque hasta donde tengo entendido, el puente en Aguacán, está ligado, y en la carretera, no me está absolutamente nada. Gracias, ministro. Perdón, pero yo estuve en el puente en Aguacán, viendo, igual, solo faltan los aproches, y muy pocos ya, pero está en el mismo decreto, está en el decreto, este, 21-22, o sea, no hay recursos, se están pidiendo recursos, también, en la ampliazón presupuestaria, para ese puente. ¿Y en el caso de la ruta, es la de San Marcos, Guatillero? No, San Marcos, Monumento, Monumento, la 12 Norte, sí, ruta 12 Norte, eso es, en Caminos, o? Solo una pregunta, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Gustavo Cancinos, yo trabajo en la dirección general de Caminos, soy regional, del occidente, si usted se refiere a la ruta nacional 12 Norte, de San Marcos, Monumento, San Celestial, también a Xibón, este es un proyecto, que se hizo, en el año 2017, y tuvimos algunos inconvenientes, con las propiedades, de la torrecería, se terminó la carretera, y lo que es necesario, ahí es, hacer un estudio, y generar detalles, para poder, rehabilitar, para hacer una reconstrucción, de la carretera, desde San Marcos, hasta San Sebastián, porque si le digo, esta correspondió a una carretera, que era camino de la oportunidad, pudimos notar, que no tenía casi nada, de cualquiera, cuando se intervino, y si hay necesidad, de rehabilitar, estamos en la elaboración, de los estudios, para tal efecto. Gracias, o sea, de la visita, del 24 de febrero, a la fecha, no han hecho absolutamente nada. Yo no, visité esa carretera, pero sí, señora ministra, yo tengo las fotos, donde usted estuvo, ahí en la carretera, con un grupo de disfrutados, aunque, pero, ya están haciendo los estudios, ¿no? Así es, como ustedes bien saben, necesitamos los estudios, de ingeniería, para poder licitar, un proyecto de rehabilitación, no es un recapeo, no más, para hacer ahí, sino que hay que intervenir, la estructura total, así es, porque, les digo, las propiedades, del suelo ahí, sí, son muy pobres, y digamos, una reposición, no se puede, hay que hacer una reabilitación completa. Para ello, tiene que hacer un estudio, estudios, así es, y quien va a hacer el estudio, camino, pero hay que hacer un proceso de licitación, para hacer los estudios, así es, o sea, quisiéramos como que fuera, un poquito más rápido, ¿verdad? Pero sí te digo que, si volvemos a recapear, vamos a volver a tener un estudio. Solo para ser claro, usted se va a llevar un año en los estudios, ya esa carretera, tal vez, a finales del otro año, va a empezar. Lo que realmente nos preocupa, es que esta es la carretera principal, es la carretera que conecta San Marcos, con todo el alto plan. Nosotros queremos que por lo menos, le den un mantenimiento a esa carretera, porque está impasable. Entonces, yo asumí, que con la visita de la ministra, por lo menos eso iban a hacer, porque en la visita, usted dijo que iban a actuar inmediatamente, y como le digo, fue el 24 de febrero la visita, y no se ha visto nada, y sí necesitaría que por favor, pongan cartas en el asunto, y que por favor, me manden un informe, por escrito, para que lo pueda responder, a los alcaldes, allá de San Marcos. Muchas gracias. ¿Sabes? Yo se lo voy a hacer una pregunta, ingeniero Gómez, ¿cuál es la ejecución actual financiera, de Coviar? Buenos días, diputado, su jefe de bancada, realmente Coviar, tiene una ejecución presupuestaria, cual lo vista, bastante baja, como que lo saben. Ahí está, ahora le voy a decir, a la ejecución, ella está pidiendo un mantenimiento de carreteras, ustedes, cada año, o cada dos años, sube, Covial, bacheos, pero su ejecución va baja, y así como van, vamos para largo. Entonces, lo que quiero yo evidenciar, es que si ustedes no se ponen las pilas, en levantar eventos, para el mantenimiento de esa carretera, mientras se hacen los estudios, esa carretera, un año y medio más, ya no se va a poder transitar. Entonces, a eso va mi pregunta. Ustedes tienen planeados, levantar bacheos este año, pero como van, perdón, ministra, pero mucho duro. Entiendo el mundo. Vean su jefe de bancada, ahorita está Covial, subiendo ya prebase de proyectos de bacheo, en todo el país. Y va incluida esa carretera. Va incluida esa carretera. Aquí traigo el plan nacional. No lo deja. Con mucho gusto, eso es para ustedes. Ok, mucho gusto. Se incluye los damos carreteros. Bueno, entonces, no podemos tocar todos aquellos tronos que están por decreto, ni tampoco tramos que estén a cargo de la dirección general. O sea, esos tramos que me estás diciendo por decreto, ingeniero, perdón, con mucho respeto, son los tramos del decreto 2021. Y esos 35 y 50. ¿Esa carretera está en ese decreto? No. O sea, que si se le va a dar mantenimiento. Exactamente. Ok. Vamos a pasar al diputado Cobán, y luego al otro diputado Cobán. Ya nos vamos Suchi, y luego ya... Polito. Buenos días, muchas gracias, jefe de bloque, señores diputados, señora ministra, señores funcionarios. Buenos días. Yo represento al Distrito de Alta Verapaz, y me gustaría saber cómo va la proyección para la continuación del proyecto Blanquín Cabón. Y aquí este proyecto pues está ya meses de estar sin que la empresa esté trabajando. ¿Cuál es el motivo por el cual no se está trabajando? Ya que el alcalde y empresarios del lugar han tenido que usar recursos propios para poder dar mantenimiento porque pues obviamente ahorita por el verano se van a facturar su cuerpo y las condiciones les cambian para la situación de vehicular. Pero ahorita nos viene el invierno y nos preocupa bastante ese asunto porque pues ya tenemos ya casi un año que ese proyecto pues no continúa y son ocho kilómetros lo que nos faltan para llegar a ese municipio tan importante que es Cabón porque pues ahí termina este proyecto que inicia en el Pajal pero adelantito de la Quint pues ya no continuaron con el mismo también nos daría en algún momento el año pasado yo tuve una visita a Caminos por el tramo de la E7 la E7 es Pazos Stor que nos conecta directamente con pues obviamente con Izabal ese proyecto viene suspendido no sé en qué fase está sin embargo nosotros nos dijeron en una visita que tuvimos a Caminos en el pasado y que se estaba tomando en cuenta en el presupuesto 2024 sin embargo por lo sucedido que no fue algo presupuesto pues se afecta pero no es un problema del gobierno pasado viene de hace varios años entonces nos gustaría saber si ustedes tienen contemplado la continuidad de este proyecto de la E7 que es Pazos Celestor también ese problema de la E7 viene siendo similar al de la E5 que es de Campurcacha a Valle Verde que ya viene siendo Fray Bartolomé en las casas que también hay ese proyecto tiene años de años de estar ahí de suspendido y ese tramo es intransitable la gente ya no se puede trasladar en vehículos de Fray Bartolomé a San Pedro Carchá y esta es una población en San Pedro Carchá es un municipio de más de 600 comunidades y el área de Campur no solo sufrió grandes situaciones por las tormentas de esta yota sino que también esa calle está destrozada no nos gustaría saber algo al respecto y la otra es que es un conocimiento general que se nos viene en invierno y es preocupante el puente de la CA14 que es Santa Bárbara yo creo que ustedes ya han hecho la visita ahí que están imágenes que le pusieron de manculares diciendo una carretera tan importante con este invierno que se nos viene le pusieron un montón de túmulos como de 2-3 metros de distancia para que la carga vehicular baje la velocidad sin embargo ahí pasan miles de carros todos los días el transporte pensado o el tema de toda la situación comercial que se da en la parte norte nos preocupa saber cuáles son las acciones de ustedes a tomar con respecto a dos temas de los que les hablé de la N5 me gustaría si nos pudieran mandar un informe cuáles son las acciones a tomar porque se dice que se va a hacer tal cosa pero no queda nada por escrito para uno poder acercarse a la región para la comunidad y con el alcalde e informarles que eso realmente va las acciones que ustedes van a tomar de igual manera en el programa V7 que es el pansocestor y con el tema de la CA14 con lo que respecta a este puente que si nos preocupa Dios Dios no Dios no permita que se dé una tragedia en ese sector muchas gracias pero es lo que es lo que tenía que plantear y si tienen alguna respuesta en este momento de los tres temas pues enhorabuena si no me gustaría que quedara por escrito o que nos lo miran por escrito a nuestra oficina o a la oficina del diputado o su jefe para que nos se nos traiga y nos se nos pueda informar a la población muchas gracias también quiero agradecer que se me hizo una invitación para el tramo de cuatro carriles pero tenemos una agenda establecida nosotros a la cual no podemos acudir en ese tramo que se está ejecutando de Santa Cruz a cabecera Cobán de una invitación de 500 millones de quetzales que también también necesitamos un pequeño informe de ustedes para saber más o menos la proyección para este año en este tramo tan importante que llega a la cabecera de Patacol de Escobar muchas gracias ¿tiene alguna respuesta de los tres tramos que le dijo señora Mirna? dos dame la palabra le puedo responder dos y camino una ayuda con el tercero porque he estado ahí en el tramo de Santa Cruz Cobán en el tramo de Santa Cruz Cobán el proyecto está iniciando iniciando tiene un avance físico mayor al avance financiero al avance financiero entonces estamos por ver cómo está el contrato pero el contrato está activo en este caso luego ahí mismo en el día que fuimos a ver el tramo de Santa Cruz a Cobán que usted no nos pudo acompañar llegó la población de Campur la población de Campur a pedirnos apoyo para la RN5 yo estuve recorriendo un buen tramo de la RN5 el que da el que da desde Cobán hasta Salamán en la parte casi todo lo de Salamán ahí el problema es que ese bueno la palabra no se puede tocar porque lo tiene una empresa la empresa TOPSA que es la del señor se la ha estado citando al ministerio y no se ha presentado o sea no tenemos cómo localizarlo y no podemos tocar el tramo el día que yo estuve ahí en la en la viendo la ruta de Santa Cruz les ofrecí a los pobladores de Campur enviarles un un comando no sería comando sino un convoy de ingenieros del ejército porque ingenieros del ejército nos ha estado apoyando en temas así de urgencia el convoy en este momento ya está listo para llegar a trabajar la parte de Campur la ruta de Campur únicamente estábamos viendo unos ajustes de combustible y todo lo demás pero usted nos apoya en eso sí claro claro y en el caso de la RN5 eso le puedo decir solo me faltaría la E7 si me puede ayudar alguno de los ingenieros en el caso de la E7 que no la he visitado si no se lo mandamos por escrito si usted tiene algo en la RN7 no se lo mandamos por escrito sí creo que lo vamos hablando por escrito pero en general le cuento que es un tema que también está judicializado para el store había una empresa que viene hace años Bioenercio se llama similar a la RN5 y el problema es que esta actividad es un problema con el tema del policial es el de Concai ese es el de Concai no no Concai es el que está de Campur para ese es el de N5 para trabajadores de Concai miren presentamos con vos al director si buenos días con la información respecto al puente Santa Váguara el diputado el viernes se recibieron ofertas para cubrir esa emergencia hubo ocho oferentes las cuales ya están en proceso y calificación para poder trabajar una solución a ese puente miren que interesante escuchar de parte de la ministra de ustedes que hay varias carreteras varias he escuchado aquí que llevan más avance físico que financiero porque a veces perdón que lo diga así pero ustedes han dado muchas noticias que todo lo contrario y la verdad es que es importante por eso le pregunté al director de Cobial cuál era su ejecución presupuestaria y si le preguntan del FSS va a estar igual y si le preguntan del Caminos va a estar igual porque hoy ejecutariamente ustedes financieramente no han ejecutado y se viene el invierno y van a elevar los eventos y los eventos van a empezar a ser ejecutados en invierno y no van a hacer mayor cosa en ese sentido pero lo evidencio para que entiendo que van empezando que llevan 100 días pero para que lo tengan claro usted ingeniero tiene experiencia entonces vamos a darle la palabra al diputado Juan muchas gracias señor super el jefe de bloque el compañero diputado se llama ministra y el director del Caminos yo quisiera puntualmente el director de la Vega que me pudieran informar cuál es el estatus o cuál es la proyección que ustedes tienen para la comunicación de la ruta de la franja transversal específicamente es el tramo de la Echua de la Echua este es un tramo que la mayoría digamos de comunitarios cada vez que tenemos alumnas de la Comunidad con ellos sale a corazón en el Trabapaz es una ruta que nomás comienza el verano pues es una formación impresionante y cuando empiezan las lluvias es algo inaudito digamos poder pasar por ahí quisiera saber digamos el estatus de ese tramo de carretera cuando se va a iniciar cuando se va a coordinar ese es el primer punto el segundo punto que quisiera saber señora ministra es en relación al plan para que nos pueda hacer llegar y nos pueda hacer llegar a la bancada el plan de trabajos en conjunto o la calendarización o cronograma o planificación que tengan de los trabajos que van a realizar en conjunto con los ingenieros en conjunto de ingenieros porque como ustedes saben y nosotros también también la población desde el 14 de enero prácticamente han estado parados esos convoys 23 convoys del el cuerpo de ingenieros sin hacer absolutamente nada en prácticamente en una red vial en malas condiciones en el área rural sobre todo y también en carreteras principales ya viene digamos el invierno y lo que no queremos es que no vayan a salir con un tema de que queremos un estado calamidad para poder evitar eso porque eso lo que nos indica es que el problema que tenemos es que no sabemos evitar que no podemos hacer el producción presupuestaria entonces ese es el segundo punto y el tercer punto yo también les pediría que nos hicieran llegar a la bancada el plan y cronograma de todos los trabajos que hace Caminos y Covial en el tema de mantenimiento de carreteras yo les voy a pedir el específico de Alta de la Paz ¿por qué razón? porque si no se encuentra si no se tiene un plan o no se tiene digamos un listado o un calendario de los tramos que dan el concepto de mantenimiento es difícil poderlo fiscalizar y les voy a poner un ejemplo cuando yo no era diputado casi siempre que viajo al interior de Alta de la Paz me daba cuenta que estaba el PICOP los digamos los planilleros de la me imagino que la empresa la que la habían adjudicado un tramo para chateo para mantenimiento para descomendamiento de cubiertas y todo y yo miraba normalmente que eran 500 metros y lo veía en una ruta tan larga como de 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 un 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 cuando venía yo de regreso de la venga ahí estaba el grupo a la otra semana ya no había nada entonces lo que quedaba a veces eran 500 metros y entonces los asolvamientos normalmente las carreteras de aquí los ingenieros no me dejan de esos asolvamientos son porque las tapas están tapadas los frutos digamos que hay para que pase el agua digamos el tragante que se pone digamos bajo el suelo de una carretera también está tapado por basura por material incluso arena entonces eso hace que el agua busca busca camino entonces normalmente esos son los socavones que nosotros vemos en la carretera de la entonces yo lo que quisiera es que nos entregaran señora ministra para que nosotros le podamos ayudar en esa fiscalización en esa fiscalización para que las empresas que sean asignadas con ese tramo cumplan con lo establecido ahí entonces nosotros como diputados yo sé que aquí mi colega diputado de alto agrafaz va a estar igual que yo de acuerdo en poder ir a cristalizar esos tramos definitivamente eso nos ha afectado mucho sobre todo cuando ya comienza la época de lluvia porque hay unos ríos a veces que nosotros vemos sobre la carpeta asfáltica y eso se lleva a la carretera entonces tres cosas brutales le decía necesitaría yo un informe mejor si es circunstancial de ese tramo la chur el tema del plan de trabajos o el programa de trabajos que van a realizar en la tabera paz con el cuerpo de ingenieros y tercero digamos el plan de trabajo o programa de trabajo y las administraciones o lo que van a adjudicar y qué compañías son cuánto tiempo van a hacer esos mantenimientos gracias muchas gracias para avanzar rápido le vamos a dar la palabra al imputado suchi luego ya terminamos o alguien falta con el tema del cuerpo de ingenieros nosotros hicimos un convenio con el ministro de la defensa para poder usar los convojes que ellos tienen debido a que no tengo exactitud pero si en cubial no se le dio mantenimiento esto desconozco porque no se le dio no sacaron eventos de mantenimiento ni de limpieza ni de bacheo ni de señalización durante estos últimos años nosotros estamos iniciando este año ya sacamos el de limpieza ahorita vamos con el de bacheo y después vamos con el de señalización y el de recapeo en cubial porque no había eventos luego a raíz de esto que encontramos todas las carreteras y que el invierno ya nos ya nos se aproxima solicitamos el apoyo al cuerpo de ingenieros y nuestro plan es enviar un convoy de cada uno a cada departamento o sea un convoy por departamento ahorita estamos un poco que no sabemos cómo movernos porque igual ellos nos piden gasolina nos piden combustible nos piden lubricantes y no hicieron eventos tampoco de compra de combustible no tenemos combustible en este momento ya se hizo un evento a principios de año y de este evento pues se les da se verá cómo se ve el combustible ya el de Altavera Paz se ofreció el día que estuvimos ahí situarlo para que trabaje Campur y el de Bajavera Paz no sé si hay algún diputado de Bajavera Paz para que nos apoye con la RN5 y tenemos otro convoy también que lo ofrecí yo y estamos con el combustible para que nos trabaje zona reina en Quiché si hay alguien de Quiché igual se irá a trabajar zona reina y así o sea los convoyes están disponibles para todos los departamentos del país solo dependemos del combustible para poderlos enviar solo para entender o sea usted hiciera un convenio en el Ministerio de la Defensa ahora elevar los convoyes a caminos ¿es así? ¿sí o no? la colaboración la colaboración porque están desocupados los convoyes ¿verdad? yo le quiero contar que el Ministerio de la Defensa pues yo tengo 8 años de ser diputado y aquí las municipalidades vinieron a hacer muchos convenios y se las utilizaban y la manera que apoyaban yo no sé si usted no sabe ministra pero se lo quiero contar eso por ejemplo antes sí hicimos un convenio nosotros con el alcalde el alcalde ponía la gasolina los lubricantes y todo y de esa manera trabajaban espero Dios que Caminas pueda apoyar de esa manera al Ministerio de la Defensa porque si no esa maquinaria conociendo no es culpa de ustedes pero conociendo la impunsebilidad que ha tenido camino durante años esa maquinaria se va a quedar tirada y no va a avanzar y no van a poder dar mantenimiento como lo hacían los alcaldes porque los alcaldes ellos pagaban del dinero la municipalidad los repuestos la gasolina y todo si no el Ministerio de la Defensa venía y decía yo paro y no camino ni un kilómetro más y el alcalde no me paga entonces espero en Dios que ustedes tengan en cuenta eso porque esa maquinaria lleva años funcionando y espero en Dios que no se arruine se arruine ahorita que pase el camino no la idea la idea es enviar uno en uno de los convoyes a cada uno de los departamentos pero nos encontramos como le digo que no tenemos combustible para poder operar y nos comentan que los alcaldes por su forma de de trabajar no pueden suministrarle a caminos combustible ni un kilómetro más por eso es que se hacían los convenios yo casi le digo si quiero déjalo igual ministra pero eso no lo que queríamos tocar vamos a hablar que a mí nos tenga la capacidad de mantener esa marginal vamos a dar la palabra es que para avanzar le vamos a dar la palabra al departamento gracias su jefe bancada compañeros diputados señora ministra directores viceministros bienvenidos a esta situación y agradecerles por hacer acto de presencia precisamente puntual en el tema de Xochitlpec que por allá estuvo usted señora ministra pero fíjese que hay unos temas y hoy ha estado en el ministerio de comunicaciones y precisamente ahorita inclusive está el señor alcalde de San Pablo Jopo Pilas el equipo de por allá precisamente por el tema del puente Iztacapa inclusive en su momento ya mandó usted una comisión a poder verificar y a poder validar como iba el avance y precisamente estuvimos en el puente Iztacapa viendo que lo que hace falta en avance físico es poco prácticamente son los aproches únicamente pero en avance financiero totalmente según el informe que ustedes me enviaron déjenme ver si vamos bien lleva un avance físico del 89 al 90% y un avance financiero del 63% entonces que es lo que quiere la empresa es que se le pague y ellos terminan totalmente ese puente es poco lo que falta y es un puente importante el día viernes hubo un accidente y colapsó completamente la CA2 y no había por donde pasar y se volvió un nudo un nudo tremendo yo creo que es poco lo que falta y es mucho grande el beneficio no solo para que sea una ruta alterna la CA2 sino también toda la ruta de lo que es la boca costa que por ahí es donde realmente comunican entonces la pregunta es ¿quiénes resultados? porque llegar y luego dicen mire que es chum 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 la gente ya no quiere eso sino quiere resultados mi pregunta es puntual ¿cuándo reactivan y se termina este puente? o sea esa es mi pregunta puntual en el tema del puente Iztacapa entonces eso es lo que yo quisiera que me lo quieran informar es el aquí dice diseño proyecto puente vehicular R02 San Pablo Jocopilas Iztacapa estación 151 300 permita hacer una pregunta ¿de qué dirección es? de Caminos está en Caminos la contraseña y la constructora es LIS aquí dice el contrato 079 2022 DGC diseño y construcción en ejecución espera que le den la palabra al director déjame señor ministro este proyecto es del proyecto 292 es que son los puentes todos los puentes esos a su chiquepeque yo pasé a todos los puentes todos son de decreto no podemos tocarlos ya no hay recursos para habilitarlos solo en la presión presupuestaria podrían pedirse los recursos para ese puente ok eso es por el tema de la presión que están solicitando que va a la finalización de este puente ahora hay también en el tema de Chicacao aquí hay una un recapeo completo donde es San Antonio a Chicacao Xuchitepeque hay un avance del 96.2 en lo físico y en lo financiero van de la mano pero faltan dos kilómetros nada más dos kilómetros como decía nuestro su jefe bancada hay muchos proyectos que ya están por finalizar pero por poquito no se terminan y no se le puede entregar a los vecinos a los alcaldes al pueblo como tal pues a los que lo necesitan entonces yo quisiera que me informaran cómo va ese precisamente el tema de la de este recapeo aquí está precisamente dice reposición carretera RCH tramo San Miguel Panán Chicacao Xuchitepeque el contacto 010 2022 también construcción estado calamidad entonces yo quiero que también me informen si es también va la ampliación también que están solicitando para que entre este tramo pero el ministro tiene la palabra ese es del estado calamidad diputado jose si aquí dice ahí en el estado calamidad y no tendrían ustedes porque el problema del decreto es muy distinto a un estado calamidad el estado de calamidad ustedes si pudieran ver de qué manera lo pueden solucionar y le están a pedirles fondo director de caminos este de caminos este proyecto está precisamente en caminos a mí entonces ahí es totalmente distinto porque el decreto es un tema especial pero en estado calamidad ustedes tienen que verificar de qué manera ustedes pueden encontrarle los fondos necesarios para que esta carretera de dos kilómetros que ya no es nada y que ya un 96% físico y financiero va de la mano ustedes puedan encontrarle hoy solución para que pueda terminar director de caminos tiene la palabra si el proyecto está a cargo de la empresa de las tetras y como usted dice ya es un tema pero hay un tema de una presión presupuestaria por unos trabajos adicionales yo quisiera que me manden un informe como circunstanciado puntual el porqué o sea que sea puntual como dice la empresa les pidió a ustedes una inflación presupuestaria o ustedes no eso es porque se determinaron en el campo que se hacen los trabajos adicionales y no la han autorizado y cuando si eso es un par de papeleros donde ustedes son supervisores y todo lo pueden hacer el mismo caso es allá por ejemplo tengo tres meses que no le han dado la carretera le quedan creo que 200 metros de señalización y no la podemos terminar porque ustedes no avanzan en los temas de ampliación presupuestaria porque encontraron en el diseño varios temas por lo cual pidieron ampliaciones pero no podemos seguir así director porque de un proyecto es rapidísimo con mucho gusto vamos a informar del diputado y vamos a investigar cómo está para que sale hace un mes vino lo mismo con el tema de Ayarza y perdón ministra que se lo diga pero yo si usted vino hoy es para que usted nos dé soluciones a esos tramos yo le sugiero a usted que en 15 días yo necesito en mi escritorio está en bajujamento que van a hacer con esas carreteras que está pidiendo él donde usted ya le autorizaron la ampliación para que ese poco tramo al igual que el de Ayarza se dé porque tengo 100 días al igual que el lloramiento de Jalapa y varios temas que lo mismo nos vienen diciendo ahí está el ingeniero Gómez que ha venido todas las situaciones y vino el viceministro Bautista y nos dijo que a principios de mayo iban a dar soluciones a esos temas pero hoy estoy viendo que ya no va a ser mayo sino va a ser junio entonces ministra yo le pudiera que usted dé las instrucciones hoy para que en 15 días usted me mande los informes de que ya las ampliaciones de aprobatorizadas porque si usted me está diciendo que el ministerio las pidió es porque encontraron en la carretera algunos problemas y por eso pidieron la presión es cierto si es cierto lo que falta es por punto de pagarles y prácticamente esas presiones se llevan porque usted también es que solo podemos pagar hasta el 90% y queda para la liquidación en el caso no entiendo el problema no entiendo la situación pero ustedes autorizan la aplicación ¿es así o no? si así es ok bueno otro tema tanto de seguimiento señores ahí sí que como es el director de caminos precisamente el puente estaba con fondos de financiamiento del presupuesto que sigue en vigencia o sea ese es presupuesto o sea yo le digo porque con todo respeto ahora van a tomarlo de que todo es la ampliación por eso yo quiero saber si los recursos están porque seguro que se dice nuestro subjefe bancada hay 7% de ejecución del ministerio o sea recursos hay ahorita dice mire es que por la ampliación o sea todo va a ser la ampliación entonces ahorita van a decir mire no le termino su puente porque no pasó la ampliación o sea lo que yo quiero ver porque si este puente de lista capa viene con fondos del 2023 del presupuesto que ustedes están ejecutando ahorita por eso yo quiero ese informe bien detallado para poderlo analizar estudiar con nuestros asesores de realmente que necesitamos lo mismo del tramo ese los dos kilómetros que hacen falta para que usted me mate un informe bien detallado y la otra semana ahorita con la agenda que tengamos señora ministra ir con los alcaldes porque ellos son los que tienen la presión precisamente va de los en mi caso aquí sería el alcalde de San Pablo Bocopilas y los otros municipios porque no solo es un beneficio pero está en el municipio de San Pablo Bocopilas pero hay varios todos somos beneficiados con ese puente igual en los dos kilómetros que faltan del tramo de Chicacao a San Antonio de Xuchitepeque luego nos vamos al puente Santa Elena que vino precisamente el señor alcalde pues los han atendido y eso pues les quiero agradecer pero como dicen ellos nos han atendido pero lo que queremos no es que los entiendan nos tomemos la foto sino lo que queremos es resultados que es lo que pide el pueblo porque más que un beneficio si no se dan los resultados es como que a qué fueron entonces eso es lo que nosotros queremos ahorita que es el puente Santa Elena de Río Bravo Xuchitepeques precisamente vino el alcalde hablé con el director no sé si está aquí el director del fondo muchas gracias también por ahí sí que tenía otra reunión pero me lo atendió y le dijeron de que iba a salir ya un desembolso porque viene el invierno y tienen que invertir en mitigación porque si no lo que hicieron se va y entonces ¿quién pierde? el pueblo de Guatemala porque entonces vienen las ampliaciones viene el recurso que no se invirtió porque en tiempo de invierno los costos suben precisamente porque no pueden trabajar o lo que trabajaron en la tarde en la mañana se pierde prácticamente entonces yo quiero más que todo confirmar si va a salir ese pago para ese puente Santa Elena y que reactiven o que sigan avanzando porque ahí está la empresa resultando y por último es también un río bravo que también yo creo que eso es Caminos o es FC es el encabuzamiento y obras de protección del río San Francisco y el río Seco en el casco urbano esa fue una que se trabajaron ahí precisamente inclusive dice que lleva un avance financiero del 39% y físico ya lleva el 96% o sea aquí lo que la empresa dice mire yo ya trabajé lo que quiero es si ustedes valieran si es real esta información que ustedes nos enviaron porque nos están mandando ahorita equipo de ustedes prácticamente entonces solo eso necesito para poder yo informar allá a los alcaldes sobre todo a los vecinos que son los que nos están exigiendo que esto se termine y es parte de nuestra función pues damos presupuesto pero también fiscalizamos que los recursos si se están invirtiendo esas serían mis 12 dudas y luego la agenda para la ya me lo enviaron solo para ir terminando que falta poco porque ya me están viendo que todos quieren hablar vamos a darle la palabra ¿ya terminaste Díctor? solo serían nada más estos dos ¿cómo vamos? si va a salir el pago si va a salir el compromiso del FSS y el encomozamiento sería eso únicamente un diputado al proyecto de rehabilitación puente vehicular Santa Elena Diego Bravo nosotros estamos haciendo los análisis correspondientes para poder venir y poder hacer una rehabilitación y poder asignarle el presupuesto a ese proyecto que es en particular el otro que mencionó no lo tenemos nosotros como FSS entonces no sé quién tendrá no sé si es Caminos el que tiene ese el decreto 35 22 también ¿qué decreto? el decreto 35 22 cada media pública pero ese no hay problema tiene que buscar el recurso aquí yo entiendo el decreto 20 21 eso estoy claro que ustedes no pueden tocar por temas de eso pero los otros decretos ustedes tienen que ver de qué manera los solucionan solo vamos a avanzar entonces ya gracias 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 ministra y pues como le digo nosotros le vamos al seguimiento o sea ahorita como no podemos tocar todo pero sí me gustaría la otra semana la agenda que nos dé fecha exacta y cómo le vamos a hacer para reactivar eso muchas gracias director yo solo quiero que usted revise bien lo de la carretera de San Marcos y que usted me diga que si van bacheos porque usted estaba a juramento según informan no van la lista de bacheos entonces usted no la puede sacar y decirle mire diputada si va su carretera para el mantenimiento porque si no va usted no dijo que sí ya y peligroso ya perfecto gracias por la observación tendría que revisar porque como decían en un proyecto revisado ahorita por favor un proyecto de caminos y si está en camino no podemos intervenir nosotros si está dentro de su mantenimiento esa carretera o le pertenece a camino lo tengo acá como San Marcos me dice el PRN 12 Norte 12 Norte San Sebastián bifurcación RN 12 Norte que juzga bifurcación bifurcación juzga departamento marco 18 va dentro con el B45 ok entonces cuando tiene la palabra diputado gracias muy buena tarde yo voy a hacer un punto en el tiempo de todos ministras y con una pregunta ¿cómo califica usted su equipo de trabajo y el ministerio y el ministerio al 30 de abril ¿cuál es su calificación? ya que no le gustó la del diputado May ¿cuál es su calificación? creo que la situación en este momento es para hablar de obras tiene que ver con las obras tiene que ver con las obras para que yo califique a mi equipo ok entonces va la siguiente va la siguiente pregunta y tiene que ver con el tema de la ejecución en este momento aquí está la verdad de caminos no es ¿llevo poca ejecución o muy poquita? ¿cuánto lleva ejecución? ¿cuál se monta? es de Covial es de Covial no, por ahí le tomó a mí de Covial y FSS con tres nada más ¿cuál es el porcentaje de ejecución? tal vez no no le puedo no calificar pero de Covial le puedo decir que como le comenté durante los últimos años no se perdón ministra el porcentaje yo únicamente el porcentaje de necesito acabamos de sacar eventos porque la junta directiva estaba desintegrada perdón ministra solo para llevar el orden se lo están preguntando el director de Covial responde perdón ministra porcentaje yo no me interesa la explicación el porcentaje está menos del 10% no, no menos del 10% ¿el qué porcentaje tiene? bueno, no lo tengo a la mano porque no hay un tema no se lo va a usar ahorita para que lo tenga pero que que raro que siendo usted quien está al frente de la institución no conozca el porcentaje señor diputado con todo respeto digamos ahorita únicamente hemos hecho los pagos de proyectos de pieza y eso lleva porcentaje de ejecución ¿de cuánto? calculo el 3.8% 3.8% en 4 meses eso es que esté claro porque se está en el FSS ¿cuánto tenemos de ejecución? señor diputado 8.29 en Caminos ¿en Caminos? ¿en Caminos? ¿en Caminos? no, allá es Caminos ¿en Caminos? ¿cuánto es de ejecución? sí, en Caminos más o menos al 2% 5% ¿en 4 meses? sí, en 4 meses ok ahora sí ministra con mucho respeto ¿cuál es la ejecución del ministerio en 4 meses? o sea no la tengo en este momento pero sí les sé decir que cuando nosotros llegamos encontramos como le comenté por el 3 años de no haberle dado mantenimiento a las carreteras tuvimos que hacer eventos hasta ahora integrar nuevamente perdónenme que la interrumpa ministra es el 7% es el 7% de ejecución 7.5% de ejecución lo que sigue el ministerio en 4 meses así es ¿por qué es importante? ¿por qué le hice la primera pregunta? ¿de cómo califica el trabajo de este equipo en conjunto en 4 meses? porque le molestó la pregunta le molestó el calificativo que había realizado el diputado que yo creo que no lo hizo de mala fe yo estoy seguro que conozco el diputado no creo que lo haya hecho de mala fe y fue tan caballero que le pidió disculpas se sintió ofendida nosotros mismos no nos molestábamos mucho por la forma en la que las bancadas trataban a los funcionarios en el gobierno anterior eran abusivos de verdad una situación era una situación era el motivo perfecto para insultar para denigrar para hacer cualquier cosa con los funcionarios y nosotros asumimos un compromiso de ser muy respetuosos por eso dedicarnos únicamente a lo que corresponde a ver si alguien de ustedes tiene contratada su novia su amante cualquier cosa eso no es un tema de fiscalización para ninguno de nosotros nos estamos refiriendo únicamente al nivel de porcentaje de ejecución porque es importante esto 4% 7% 7.5% en conjunto en 4 meses 4 meses a este ritmo de ejecución cuando finalicemos el año ustedes no van a llevar ni el 60 ni el 80% de ejecución de lo que tienen y entonces en ese momento lo que el diputado Maynard muy educadamente dijo se va a convertir en algo mucho más complicado porque en ese momento vamos a estar nosotros acá sentados con ustedes pidiendo la destitución de la mayoría si es que alguno de ustedes yo dudo que alguno de ustedes llegue a octubre se los digo viéndolos a los ojos con este con este nivel de ejecución que tienen no van a llegar a octubre porque más peligrosa que la corrupción es la ineptitud eso es más peligroso porque hace más daño hace más daño porque al día de hoy como vamos vamos a tener las carreteras abandonadas totalmente y es algo complicado porque no ustedes me dicen si es culpa de ustedes o no yo creo que cuando ustedes asumieron el reto sabían a lo que se estaban metiendo no es que llegaron con los ojos cerrados yo no creo y como dice la ministra no yo no sabía yo no creo que no yo no creo que no haya sabido que no hubiera aceptado el reto le hago la pregunta porque me parece una despachatez de parte de no de ustedes de parte del gobierno en general en conjunto que estén pidiendo una ampliación presupuestaria cuando todavía al día de hoy no han podido ejecutar lo que tienen ustedes se imaginan que es lo que a ustedes les va a tocar venir a poner la cara en octubre y venir a decir que tienen todo el dinero ahí que no han podido ejecutar nada que no lo han podido ejecutar porque al día de hoy no han podido ejecutar lo que tienen y eso es bastante complicado bastante delicado si ustedes vieran lo fácil que se lo ponen a la oposición es muy sencillo discutir esa ampliación presupuestaria porque cuando empiece la discusión del tema los vamos a citar los vamos a llamar y como van a justificar ustedes que están pidiendo según tengo entendido porque no la hemos visto tal vez ustedes saben más como 4 mil millones creo que están pidiendo el ministerio según lo último que yo había visto 4 mil millones si al día de hoy llevan 7% de ejecutación es bastante complicado se los dejo como para que ustedes vayan viendo que al finalizar eso se va a convertir en denuncias la mayoría de esas cosas se van a convertir en denuncias contra los funcionarios contra los funcionarios porque muchos van a empezar a tirar la toalla salir del banco en unos 2 meses le van a empezar a renunciar a sus funcionarios solitos se van a ir cuando miren la presión de que no van a poder hacer las cosas cuando miren como generaron expectativas que no van a poder cumplir porque ese dinero asignado al ministerio se va a convertir en una persecución de cada uno de los alcaldes y de cada uno de los diputados fiscalizando para que se haga ya no se va a convertir únicamente en esas bonitas fotos o esos bonitos tiktok caminando en las calles haciendo como que hacemos porque ya fuimos a dar recorrido ya llenamos de videos y de tiktok a sus aliados diputados ya los llenaron pero eso no se refleja aquí 7.5% no refleja en absolutamente nada yo creo pienso que deben de tener un montón de light tal vez tienen más light que ejecución eso si creo que deben de tener más light que ejecución perdonen que yo no venga y les diga tal vez como alguno de mis compañeros sin ganas de que salga a su carretera les agradezco les felicito todavía no pero nada me haría más gusto ministra viéndole a los ojos nada me haría más gusto a mi que en diciembre estar peleando yo por el presupuesto nuevo del otro año y estar peleando el presupuesto para el ministerio porque usted hizo un extraordinario trabajo aquí va a tener aliados va a tener aliados no cometa el mismo error que cometió en Xena nos mandaron una invitación para la visita al paso del nivel y mire que cuando yo la recibí en mi oficina me sentí muy contento porque dije que bueno lo que la ministra está haciendo porque a diferencia de lo que estaban haciendo otros funcionarios que a escondidas iban a los departamentos con sus diputados aliados usted había mandado nota yo pregunté a todos los diputados y a los siete diputados les había mandado nota no solo al llavero que anda para todos lados en todos sus videos sino le había mandado a todos los diputados le va a salvar el costo porque le va a traer ese llavero que anda para todos lados cuando empiecen a salir de denuncias por eso y yo contento en la nota no decía absolutamente ni la hora de la visita que usted iba a hacer no decía ni la hora no decía la hora yo contento pero ya estaba la invitación cual fue mi sorpresa que fue únicamente a hacer el mato a nosotros nos llaman con el diputado que no estaba acá 15 minutos antes de la visita suya para decirnos van a venir o no su asistente no es la forma porque entonces la invitación no era con ánimos de que llegaron la invitación no era con ese ánimos llamo al gobernador y le pregunto porque veo en la transmisión en vivo que tampoco está el gobernador no vas a llegar a la reunión ahorita me llamaron para decir que venga no se hace de esa manera hacer como que hacemos no es lo correcto y yo pienso que no fue usted siendo que fue la gente de su equipo pero ese tipo de acciones únicamente le generan a ustedes gasto innecesario porque nosotros entendemos que de repente piensan que no somos aliados y como no somos aliados piensan que vamos nosotros a llegar de mala fe nosotros ni siquiera hubiéramos llegado aunque nos hubieran mandado la invitación pero lo que sí hubiera sido es que de parte de nosotros se hubiera encontrado hoy un agradecimiento gracias por habernos invitado aunque no hayamos podido ver como lo ha hecho el diputado Polo y lo han hecho otros compañeros yo le quisiera pedir que por favor nos envíen para el día lunes un informe de avance físico financiero y estatus de cada uno de los proyectos por departamento para que dejemos de estar pidiendo uno o dos únicamente de cada uno sino de todos los proyectos que se encuentren en ejecución al día de hoy en todas las direcciones para todos los departamentos separado por departamento y el estatus ¿por qué le digo el estatus? porque si en el proyecto usted nos pone está suspendido porque no podemos tocarlo porque está en el decreto nosotros vamos a saber si sí o si no y de qué manera podemos nos apoyar eso es importante y lo segundo que también nos incluya en el informe por departamento también cuáles van a ser los proyectos que se van a asumir en cada uno del departamento las zonas de intervención y eso es importante porque entonces nosotros vamos a saber si lo que la diputada Caro pidió está si lo que cada uno de los diputados están solicitando gestionando está para que nosotros podamos también darle seguimiento apoyo acompañamiento el objetivo de la situación es poder encontrar dónde están los problemas de la manera en la que usted lo está haciendo y si el problema está acá pues ahí se refiere y la persona responsable tiene que ponerle el pecho a las balas porque muchas veces le pone el pecho a las balas y no corresponde y eso es lo importante de poderlo hacer me preocupa yo se lo digo con toda la franqueza del caso que al día de hoy estén entrampados estén entrampados únicamente con el 7% de ejecución me preocupa y se los digo con toda la franqueza nosotros aquí no va a encontrar a ningún diputado que decimos que a ustedes les vaya mal todo lo contrario aquí va a encontrar usted un equipo de diputados que queremos que a este y a todos los gobiernos les fuera bien porque si a este o a cualquier gobierno le va bien el resultado quiere decir que la población encontró una solución a sus problemas la felicito porque vino hoy por eso si la felicito y la invito a que venga a que no se deje contaminar por lo que muchas veces le dicen otras personas no llegues porque no son aliados va a recibir más apoyo de quien no es aliado y se va a dar cuenta en unos meses cuando sus aliados sus aliados la dejen vendida cuando sus aliados la dejen vendida cuando quienes se dicen aliados se conviertan en extorsionistas cuando quienes se dicen aliados se conviertan en piedra de tropieza y entonces va a encontrar usted acá personas que honestamente le vamos a brindar la mano para trabajar yo esperaría de verdad que ese informe ese informe esté a más tardar el día lunes porque nos va a servir para discutir a nosotros la ampliación presupuestaria porque no es cierto que todo lo que se ha pedido acá tenga que ver con decretos todo todo tal vez no lo saben pero todo está en un decreto todo está en un decreto el presupuesto es un decreto todo está en un decreto entonces no hay nada inventado acá gracias que me bloque solo para que hayan ocultado todos porque la tarea es para todos y la ministra no tiene que refabar y mandaron su jefatura bancaria la jefatura bancada todos los proyectos a ejecutar su estatus por dirección eso quiere decir dirección de caminos los 22 departamentos físico y financiero igual y yo voy a decir algo por eso es importante miren que un diputado pues ha expuesto esto de una gran manera porque ustedes en sus redes sociales han querido judicializar satanizar todo y yo he escuchado muchas palabras del director de caminos y del director de covial que es más el avance físico que financiero entonces en muchas carreteras y aquí lo han dicho ustedes bajo juramento entonces vamos a continuar por último ministra pedirle hay muchos proyectos en chela pero todos me quisiera pedir únicamente a los dos al paso del nivel que está en la entrada que está en ejecución que ya se reactivaron los trabajos que nos tiene colapsada la ciudad yo creo que es importante uno que le exigamos a la empresa que avance y dos pero que también le paguemos a la empresa porque yo creo que uno de los problemas que ha tenido la empresa es que al día de hoy yo no sé por eso en el informe si usted me lo pudiera decir si ya le dieron o no porque al día de hoy uno ocurrió que no tenía ni anticipo no tenía ni estimación no le habían dado absolutamente nada también es bastante difícil para una empresa poder continuar un trabajo ese sería uno de los dos y el otro proyecto que está en el Asintal en Colombia cuál es el estatus de ese otro proyecto que era una carretera muy importante que iba a unir en Quetzaltenango a través de Colombia con el Asintal con eso es únicamente eso señor ministro la palabra al paso al nivel y el de la Asintal si el paso al nivel me ayuda porque no no tiene camino yo creo que ese paso al nivel lo activamos lo reordenamos en el presupuesto espera la palabra si ahorita estamos aquí revisando y tenemos conocimiento que si ya se hizo un pago la empresa había presentado una estimación y presentó otra estimación ¿cuándo le hicieron el pago? justamente fue el mes pasado 15, 90% se lo hace 15, 90% se lo hace y ya está progresado para el siguiente pago ok le pararon el mes pasado y le van a parar este mes que viene ok y el del Asintal perdón Asintal ¿lo tiene camino? sí lo tiene camino este es un proyecto nuevo para el espacio ¿qué es el proyecto? no, es ni ahora ya tendría que estar terminado de hecho debería estar es decreto 21 decreto 21 tiene 42% de la base física ¿a que tiene cero? ¿a que tiene cero? es un 10% es poco financiero ¿a que tiene cero? ok ¿tiene la igual para el país? sí, estamos diputado Miguel Rodríguez gracias señor presidente Roque compañeros diputados señora ministra los ministros de los funcionarios buenos días y bienvenidos yo represento yo represento al distrito de solo la señora ministra y únicamente quiero consultarle el estatus y que usted me pueda comentar el motivo por el cual estos tres proyectos estos tres tramos están parados por falta de pago que es el tramo que es el tramo que va de San Adrián de Meta Baja de San Lucas de Tolimán exactamente el punto de Godines de Santa Alicia el tramo de San Antonio Palocobo escondida y por último el tramo de Choacruz estos tres tramos carreteros están parados y Choacruz pues fue el último que se comenzó pero los otros dos ya estaban bastante avanzados estos están detenidos por falta de pago entonces quisiera saber yo el estatus que ustedes lo tienen para ver en cuándo van a seguir avanzando estos proyectos es de San Antonio Palocobo a Huesco el otro es de Bodines a Santa Alicia y el otro es Choacruz lo importante de estos dos primeros que le digo porque son tramos 100% carreteros son turísticos entonces uno pues no solo conecta el departamento de Tolerá sino que también tiene salidas para la costa sur para Tulul y el otro es una salida para Panajachel y Santa Catalina para Locobo entonces son tramos bastante importantes que ya estaban avanzados pero de un momento a otro pues se paró todo y ya no siguió el avance el primero sanatorio bueno como usted dice es una ruta muy importante está saliendo plenamente terminando la vuelta al lado para salir a la hora escondida ese tiene un 98% de avance ese es de 150 ese lo tenemos en la realización de proyectos si actualmente está suspendido pero lo que debemos nosotros reactivar y es poco lo que hace falta para financiar ese proyecto está casi terminado correcto le quiero comentar el proyecto hecho a cruz yo estoy la semana pasada por ahí ese proyecto se le ha dado un auge no sé si ha pasado últimamente pero tenían casi cuatro kilómetros listos imprimados y la empresa ha hecho todo el esfuerzo y ya está colocando carpetas fárnicas nos recibieron ahí las comunidades están bastante agradecidas y usted tiene toda la razón es una ruta muy importante que conecta la ruta nacional 1 con la ruta nacional 11 es un pero les digo se puede ver como a platicar con los comunitarios están muy contentos porque se ha avanzado en ese proyecto ahora el otro el que va en la ruta nacional 11 no es de caminos porque no reactivan el proyecto que les dijo con que trámite esté para la reactivación del proyecto o que les falta es del decreto se encuentra le digo está priorizado está priorizado y se espera tener pago para hacerlo reactivar no solo reactivarlo porque le digo nuestra intención es todos los proyectos ya están a poco determinados y la priorización que estamos haciendo en el presupuesto como puede moverlo de la señora ministra es ir terminando ir terminando todo lo que se empezó en los años anteriores y proyectos nuevos como tal ustedes están viendo que nosotros estamos tratando de terminar los marchitos que se quedaron entonces el otro mes pensaría lo que tiene Santa Catarina para poderlo terminar si de hecho la importancia y la preocupación es esa de que ya lo estamos estaban bastante bueno en el caso de agua escondilla el 98% y el problema ahorita con la entrada del invierno ese poquito que le hacía falta va a ser que tal vez una parte de lo que ya estaba terminado que ya se estaba terminando se empiece a dañar porque así pasó con el tramo también de Godina de Santa Alicia ya ese tramo ya se empezó a llenar nuevamente de hoyos y hay unas secciones que están dañadas porque no se terminó entonces con el caso de Chacruz si de hecho todos los hipopóres de la zona pues están agradecidos pero el tema es que los tramos están detenidos entonces precisamente por eso es que queremos ver cuando se va a terminar se empezó en septiembre el semestre más del año pasado estábamos en el momento o sea esos cuatro kilómetros que tenían imprimados se están colocando en esta o sea yo les podría decir tiene tiempo contractual tiene el proyecto tiene más de un año de tiempo contractual pero viendo las proyecciones como está trabajando la empresa que viene a responder yo diría que a fin de año están más o menos o sea un proyecto de 10 kilómetros ya están cuatro y con el tramo de Godina de Santa Alicia nosotros tenemos el de de decreto y eso de Godina a San Lucas Toliman el que yo le dijo va de de Godina a San Lucas Toliman que es la parte de Godina de Santa Alicia ese debe ser tal vez eso es un ese es un proyecto de decreto ¿qué decreto? decreto 21 CPF 1922 entonces sería únicamente solicitarle un informe de esos tramos que ustedes tienen de la parte del distrito de Sololá para ver cuál de esos tienen porque es uno que está más detenido los demás que llevaban más tiempo ahora en el caso en el caso de los suyos pues ver el que está para el otro mes terminado para ver también poder llevar los tiempos con ustedes ¿verdad? y el otro tema sería únicamente que ya lo había tocado el compañero de Chimaltenaco es el tema de la señalización realmente pues es la parte de la ruta interamericana es bastante peligroso o sea de por sí la ruta es peligrosa por las curvas y por la geografía del lugar ahora se vuelve más peligroso porque aparte que hay todavía un tramo que tiene carril reversible y que la señalización solo es un cono o sea si ustedes pasan o sea viene un turista de fuera que no conoce la dinámica de esa carretera y es donde se ocasionan los accidentes y si a eso le sumamos que no hay señalización en una zona donde hay neblina donde normalmente cae lluvia y ya después de las 5 a la tarde es complicado entonces es únicamente la solicitud de que se pueda retomar el tema de la señalización porque eso sí ya tiene bastante tiempo que un buen tramo ya está terminado pero no hay señalización creo que tal vez no es necesario esperar que se termine toda la carretera porque si no pues también nunca la vamos a señalizar muchas gracias su jefe solo por hora del tiempo ahorita toca el diputado del IEPT vamos a la palabra algo que te falta que te conteste el diputado Luis Rodríguez manden el informe circunstanciado de las carreteras por favor acá una de las direcciones y le vamos a dar la palabra al diputado donde el presidente Buenas tardes señor jefe jefe de bloque bueno he probado un propio educativo que utilizaron los diputados anteriores que te guste saludarlos yo voy a hacer la parte breve hay un tramo que es sabaneta Dolores al cruzadero Mechor de México tengo entendido que se paralizó pero si es por falta de fondos o lo que sea solicito que sea tomado en consideración de manera urgente porque es un tramo muy importante para la readecuación ese tramo carretero sabaneta Dolores hay cruzadero Mechor de Amén realizando ese tramo automáticamente el departamento de Petén va a beneficiar a los transportistas con ahorrar de unos 250 kilómetros los que conocen Petén saben que de Zafaneta entra a la prisión a la polva si a la polva exactamente se conoce bien quisiera ver cómo está el estatus pero veo que ya nos solicitaron acá los compañeros entonces ya no voy a pedir estatus pero si hay que tomarlo en cuenta si es por falta de fondos hacerle una readecuación porque esa cartera es sumamente importante ¿Ya están Caminos? si es de Caminos tenemos un avance físico y físico que sí han avanzado pero no se les ha pagado todavía y hay que asignarle fondos entonces yo le ruego a un director que le asignen los fondos para continuar con ese tramo tan importante ¿Cuándo van a asignar fondos señor? Ministra es la que da en las instrucciones ahí ¿Cuándo podría asignar ese camino? podría ser otro mes ¿Cuándo hay COPEC? y ya ahorita sería hasta los domésticos yo quisiera que ustedes en la COPEC porque ustedes hacen la solicitud de esos proyectos nos manden una copia antes de que proyectos les solicitaron pues aquí dijeron que varios puedan poder avanzar y ese tramo es sumamente importante como ya lo conoce el ingeniero Gómez mire también el tramo de San José Petén a el remate es un tramo carretero alrededor del agua y yo he ido por ahí pero todavía no se ha concluido quisiera saber por qué razones es por parte de pagos y la empresa no estaba cumpliendo con sus obligaciones o cuál es el problema es el mismo caso y aquí es en la de juntos en la empresa es diferente tramo pero es el mismo caso sí, es otro tramo pero es el mismo caso que aquí es en la de juntos entonces señora ministra voy a marcar sí, yo voy a oír una de esas pero marcar con biches sí, exactamente primero que usted se conoce bien pero mire también se quedó y concluido el puente sobre el río La Pasión ¿cuál es la situación o el estatus de esa situación? mire bueno ese puente lo vamos a vamos a hacer revisiones una auditoría técnica porque no coincide el diseño que se hizo no coinciden ciertos reglones con elementos de tierras a ver usted va a empezar además o sea en este momento lo vamos a suspender y lo vamos a hacer una auditoría técnica en ese proyecto es el segundo proyecto más grande del ministerio y ya veo muchas deficiencias de tipo genio se ha encontrado que está reportado un avance físico muy alto digamos casi llegando al 50% pero sabemos que que físicamente no corresponde entonces estamos por destacar una comisión técnica que va a ir a verificar los volúmenes reportados a efecto de establecer si en efecto ese avance físico es real o no es real por de pronto la empresa ha solicitado la suspensión temporal del proyecto la cual vamos a dar a efecto de que podamos hacer estas revisiones al diseño y a los avances físicos reportados sin estimaciones cuando ustedes tengan esa información y ese reporte le agradecería mucho que quisiera llegar también ahí a la bancada para que se reconozcan entonces porque las personas como pueden todos saben que le preguntan a uno los alcaldes incluso y ellos desconocen esas interioridades entonces yo les sugiero que ya con un documento elaborado con usted yo voy a poder decir miren lo que están mandando es eso y eso y eso gracias con gusto diputado nosotros en este momento como le comentó el viceministro ellos están solicitando la suspensión y nosotros también o sea vamos a suspender el proyecto porque creemos que el avance físico es menor al financiero entonces se van a hacer todos estos chiqueos de diseño de sanglones de topografía de todo tipo y vamos a hacer una comisión que lo revisen cuando vayamos avanzando en la comisión con gusto le podemos ir muchas gracias señora ministra otro tema es ¿por qué está para regresar el tramo carretero de afalto del municipio de las cruces a Betel ¿de qué dirección es? a mí no ese es un tramo muy importante porque es un tramo que conecta parte de la frontera de México con Guatemala exactamente y ya es poco lo que hace falta para que Betel tenga los carreteros al final al final yo no tengo conocimiento de ese pero con gusto lo podemos trasladarles cuando les mandemos el informe la frontera entonces para avanzar un poquito mándenos el informe por circunstancial dice aquí denominado mejoramiento carretero RD P12 del tramo la frontera puesto fronterizo Betel ¿cuál es el estatus? suspendido suspendido ¿por qué? R, PT, 0 por PAU bueno hay que activar pero ¿por qué lo suspendieron por PAU? porque o sea lo tiene una empresa que se llama Mayapau la frontera yo creo que en el informe que se envía le ponen ustedes la razón por la que me entendieron ok por favor ¿otro? eso es importante sí bueno esto básicamente también es importante señalarles que nosotros dejamos por tierra para allá y hay muchas carreteras que están nuevas y no tienen las cintas cintas fásticas se llama la cintas entonces cuando ya el PT llueve y es peligroso muchos accidentes etc yo les agradecería que pudieran un evento o no hacer otra comunicación ahora mire a mí me preocupa algo se los digo así yo tengo amigos constructores digamos en México y el gobierno de México tomó la política de darle todas las carreteras al ejército al ejército mexicano para que se cierran la carretera se preocupa que eso pueda suceder en Guatemala porque eso podría llegar a terminar digamos la iniciativa privada de las empresas constructoras cosa que no quisiéramos que se llevan a cabo pues es como un comentario nada más entonces como ya van a ver acá los estados de las carreteras a nivel del departamento entonces espero el mío muchísimas gracias señora Ministra yo creo que vamos terminando ya no vamos a poder ver Santa Rosa pero solo falta Zacatepeque y solo Zacatepeque y los dos diputados de último perdón que me pido la palabra Zacatepeque avancemos así y luego tenemos al diputado Cándido Rápido y luego al Héctor Aldana y al diputado de Quiché gracias 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 mayor diputados autoridades ministras que gusto tenerlos por acá mis preguntas van a ser muy puntuales debido a que pedí información previo a la situación por eso van a ser muy puntuales las intervenciones en el departamento de Zacatepeque hay diferentes proyectos en un momento de 68.3 millones y quería saber por qué se está suspendido y cuando se va a tomar nuevamente el proyecto esa es una la otra que realmente pedía a la UCD cuáles van a ser las intervenciones de escuelas en el departamento de Zacatepeque pero no me mandaron ninguna información quisiera saber también por qué no me mandaron ninguna información y saber de UCD así es y también tenía una duda ministra de la información que mandaron del informe hay un sistema que es el G-System que ustedes utilizan para el tema de las condiciones de la UCD que quisiera saber por qué están con G-System y ya saben que ustedes tienen unidades ejecutoras quería saber también los procesos o las consultorías que tienen eso por la manera de la transparencia y pues también quería solicitar la información que he visto yo que como algunos diputados han venido al tema de pasos de nivel que está en la RN14 que es Ciudad Vieja y San Miguel Escueña y se la dice esa información como va ministra se lo agradecería mucho porque ya que ahí han sucedido muchos accidentes han sido pérdidas de los hermanos de Zacatepeque y San Miguel Gracias Trámen el tema de la carretera que pidió por favor y el tema de G-System y el G-System Gracias Muy bien tal vez yo diputado buenos días para respecto al punto este que usted habla del paso del nivel de Ciudad Vieja nosotros hicimos unas visitas a varios puntos en Zacatepeque el caso de San Miguel de Ciudad Vieja donde está el cementerio también se hizo el de la donde está la bota que es Pastores y Zumpango sin embargo juntamente con la elección de Nantes Caminos hicimos la evaluación y en el caso de Coviar tenemos como parte de lo que Coviar no puede hacer ese tipo de obras entonces en San Miguel de Teño le hicimos antes de la Semana Santa estuvo señalizado con una señalización muy buena bastante buena y con la responsabilidad del caso de lo cual tienen conocimiento los dos alcaldes que estuvieron en su momento solicitando lo otro lo pasamos ya a la dirección de Nantes Caminos para que ellos como inversión puedan ejecutar ese tipo de obras gracias de hecho publicaron que querían hacer una rotonda y ahí estuvieron con el alcalde querían ver si solo van a señalizar o van a hacer el tema de tenemos dictamen técnico y jurídico que el Coviar no lo puede ejecutar pasó a la dirección de Nantes Caminos si para que se vea una foto si por eso quería ver porque creo yo que la señalización se habló en ese momento de Coviar en su momento que tuvo mantenimiento hace dos años el supervisor que estaba en ese momento hizo un diseño o un prediseño para ese punto considerando que el Coviar lo podía hacer pero haciendo los análisis investigando el actual de Coviar no puede ejecutar ese tipo de obras ¿cómo va a mandar el informe del departamento? con mucho gusto ¿y el paso del nivel de Santa Lucía o el paso del caso? no, ese tampoco es de nosotros también si me permite este es un tema que es por el derecho de bien que está haciendo por el año ¿qué es el derecho de bien? ¿qué es el derecho de bien? ¿le más hiciste? ¿alguien puede responder el tema de G-System? ¿le más hiciste? sí, sí muy bien respecto a ese tema exactamente digamos la información que se maneja de lo que es G-System es una empresa auditoria externa que Coviar la ha estado contratando como una auditoría externa directamente a la institución ellos brindan o han brindado asesoría para manejar un sistema de control de proyectos que se llama SICO el cual se lleva el control de los proyectos a través de plataformas que utilizan los permisores contratados para el mantenimiento de la renta yo se solicitaría la información sobre el proceso de consultoría y el monto a la vez con mucho gusto porque el año pasado no sabemos cómo es ser la funcionalidad que tienen porque se la hacemos llevar con mucho gusto por su metodología que utilizan buena mala no hay un parámetro de participación gracias diputado quiché tiene la palabra rápida si ya estamos diputados y santa rosa pues nos vamos muchas gracias a los diputados ministros de más funcionarios yo voy a hacer así rápido en quiché pues tenemos muchas necesidades en cuestión de carreteras me dio gusto ver a la ministra por allá visitando quiché en saquispec ojalá que esa visita pues traiga sus resultados no solo se quede en la foto y en las publicaciones y en las felicitaciones pero solo quiero un temita nada más puntual que es la carretera que comunica al municipio de San Bartolomejo Cotenango que es el único municipio que no tiene asfalto y ya está bastante avanzado de hecho nos estuvieron tuvimos la visita de los personeros de caminos a la oficina y hablamos de esto que habló de que no contaba con CDP pero según nos enteramos ahora ya tiene el CDP entonces lo que yo quiero saber es cuándo se le va a pagar a una empresa para que pueda finalizarla porque ya es poco lo que a mí no falta de caminos con mucho gusto según el informe que tenemos acá que está a cargo de la empresa de la empresa y que si el avance ya es de los 60% y aún no recibe un papel entonces tenemos que hacer un momento la pregunta es ¿cuánto estarían pagando ustedes? porque el tiempo ya lo tuvieron ¿verdad? ya lo tuvieron ya que esperemos el próximo café ahí estaríamos un minuto gracias ah mi don yo no puedo comentar como cuando yo estuve en Sarkispec ¿cómo es Sarkispec? eso es de la zona reina que está toda la parte de la zona reina de Kiché que estaba abandonado el proyecto también lo que se hizo ese día fue una reunión con los comunitarios con la empresa de Soled Moner y con los de JICA que es un proyecto financiado por JICA se estableció una mesa técnica para analizar la forma de poder reactivar ese proyecto ya se hizo un compromiso ya llegó Soled Moner de venir y darle algunos pagos porque le quedaron debiendo 189 millones de quetzales entonces lo que se le planteó en ese momento de irle pagando poco a poco y ellos estaban ya que querían sacar la maquinaria los comunitarios no lo dejaban y al final ellos si accedieron a continuar el proyecto entonces ahorita hay una mesa técnica analizando eso para continuar el proyecto porque es una parte bien importante porque de una vez comunica hacia el proyecto en México o sea si se va a continuar el proyecto en eso estamos si gracias porque de hecho ya que toca el tema de Ixcambla es el único municipio que no tiene conexión con Quiché para llegar a Quiché ellos tienen que salir a Alta de la Paz entonces es muy importante y comunica muchas comunidades si yo sí entonces ya logramos reactivarlo bueno estamos en eso vamos a avanzar el diputado Benio y el diputado Vento de último gracias que fue acá buenos días a todos buenas tardes ministra el presupuesto vigente es de 5.791 aproximadamente del ministerio de comunicaciones me llamó mucho la atención porque en más de 100 días ya no tomemos los 100 días eso tal vez será para unos gobiernos más competentes para ustedes ¿no? por lo visto lo que estoy viendo yo no van a llegar a ejecutar nada yo les puedo decir vámonos en la misma línea la masocuramente vámonos por la misma línea que del departamento de Guatemala ¿qué pasó con el puente de la Ruta? con el desnivel de la Ruta ¿qué pasó con el puente de Elisa? el tan polémico puente de Elisa la obra está para ahí pero la política de este gobierno fue echemos en ir todo lo que hizo mal el gobierno anterior y vámonos 100 días y hagamos TikTok y vámonos en las redes sociales pero yo no he visto nada yo no he visto absolutamente nada y ustedes ven en esto hoy tienen un buen ejemplo un buen examen para cada uno de ellos miren la forma que le confesan miren el conocimiento la propiedad con la que hablan ninguna no están coordinados no hay ejecución en la partida presupuestaria no hay ninguna ejecución del estado calamidad ustedes saben cuánto hay y lo que hizo la décima la novena legislatura en los estados de calamidad el mundo que se le asignó lo que son estados de calamidad y aquí miro de que hay un puente que no han hecho que no han hecho ninguna readecuación que no han hecho ninguna transferencia ¿por qué? sin estados de calamidad hay fondos ¿qué están esperando? nosotros estamos hablando muy centrado con ustedes normal muy educados nosotros tuvimos una oposición como dijo el diputado Duay que me han visto que tampoco se trata de una parte de venganza no es el pueblo guatemalte que está esperando hoy es el pueblo guatemalte que